¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a continuar con Persona 5 Royal y esta noche no podíamos hacer nada, se supone. Gato, cuento contigo. ¿Para qué? Yo me encargo. Mejor que no. ¿Para qué? Le pregunto a yo, ¿para qué? ¡Lo de Akechi mañana! Dijo de quedar mañana. Es cierto, ¿ves? Mira, el gato ha sido útil por primera vez en todo el juego. ¡Estupendo! ¿Puedo hacer algo? ¡Oh! ¿Puedo hacer algo? Podemos hacer herramientas o cafés o bajar para abajo, lo cual es maravilloso. Eh... ¿O curry? ¿Se ha sobrado? ¿Qué hacemos? ¿Eh? Eh... No puedo quedar con nadie, pero no puedo salir. ¡Curry, curry! Vamos a hacer curry si podemos, que no lo sé. Parece que no quedan ingredientes, se instalan nevera llena. Para hacer curry, ya lo hacemos otro día. Pues café, como iba diciendo. Pero esta vez lo hago yo, paso de pagar. Tampoco hay estadísticas que quiera subir, tampoco puedo hacer nada para mejorar el enlace con Sojiro. No, Sojiro está a nivel 10, así que... ¡Café! Es bastante divertido cuando empiezas, ¿eh? Sí, ¿no? Llevo meses sin hacerlo. Se disfruta y se aprende mucho con el café. Bueno, da igual, ¿vale? Voy a salir a comprar tabaco. Empezar, empecé ya. Ya dejaba de darme consejos. O sea que ya debí ver todas las escenas. Me encanta el gramo de un buen café. Te lo he dicho de tal forma que Guaya diría que está delicioso. Cafés, maestros, ¿ves? Yo hago dos. Kawakami se bebe uno, maldita, para aguantar haciendo el café. Eh, has aprendido algunos trucos del jefe y me cobra 5.000 yenes por un puto café. Ya puede ser el mejor café del mundo. Praticando de nuevo, ¿eh? ¿Cómo va la cosa? Pues a lo mejor si aún quedan escenas de cafés. A ver, voy a probarlo. ¡Ah, este aroma! ¿Es brasileño número 2 barra 18? Sé cómo lo has adivinado. No sé qué. Brasil es el mayor productor de café. Este es de gran calidad, acidez justa y acabado amarco. El café número 2 barra 18, conocido como Santos. Es más fácil de recordar Santos que no 2.18. Es un café muy famoso. El 2 es la calidad y el 18 el tamaño. ¡Oh! No está mal, se merece un cumplido. Si he podido cambiar, ha sido gracias a ti. Eres de lo que no hay. Pero en lo que respecta al café, no llevarás la voz cantante. Eso sí, tengo que reconocer que no tardarás en superar mis habilidades. Es un auténtico placer tener un aprendiz tan competente. Permíteme que siga mostrándote el camino. Ya tengo tu relación subida. Pero mira, esos tres puntos hubieran sido buenos. Deberíamos descansar un poco. Mañana se espera un gran día. Bueno, gran día. Vamos a quedar con Akechi. Tampoco va a ser pa' tanto. Los he visto mejores. Pero bueno, por lo menos no es mi cima. ¿No te metas con los pantalones cortos, estúpido calvo? Con esas gafas, además, estúpido don limpio. Me gustaba más cuando eras Mr. Proper. Pero ahora es don limpio y por lo tanto es peor. El gobierno, como se está, ha dejado detrás de los tiempos. Es un malo. No tenemos que ir a la caja con un barco desplazado. Nosotros tenemos el poder para cambiar esto. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo que todavía no has votado? ¿Cuándo se vota en Japón? ¿No votáis todos a la vez? No importa. Ah, que todavía no has votado en elecciones anteriores. Ok, vale. Eso tiene más sentido. ¿Por qué? Son... Lleva perilla, rollo diablo. ¿No te parece...? ¿No? ¿Malvado? Definitivamente voto por él. Bueno, supongo que eso hace sentido, ya que los otros políticos parecen tan irreliables. Cuando dices que nos quieres cooperar con ti, ¿qué exacto deseas que nos hacer? Esa es una buena pregunta. Pero ¿puedo tener una copa de cofé primero? ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, mantenga esto corto. Hay una bauta para información en addition a la warrantia de arresto. Estas son muy desesperadas. Estoy refiero a las actividades de Sae-san. Supongo que todos vosotros estuvieron en su juicio también. Debería ser bastante vexada si se ha ido tan lejos. Hacen las noticias con la warrantia de arresto, luego usen los incentivos para obtener testimonios. No es un buen método. La policía no tiene nada en nosotros. No hay manera que pueden hacer arresto. Es verdad. Yo soy el único que ha acertado tu identidades reales. Y Makoto. Hace bastante tiempo, además. Y Sojiro. Y Mishima. O sea, que no te hagas el listo. El político... Y no sé si alguien más, pero seguro que alguien más. Y no sé si la médica... Pero bueno, sí. Sigue. Precisamente. Pero aún no hay necesidad de cambiar tu corazón solo por eso. Realmente. Es difícil creer que una única persona puede fabricar todo eso. Sin embargo, no es el caso. No lo sabe. La matasanos lo sospechará, seguro. ¿Qué tal si te dijiste que aquellos alrededor de ella tendrían un ojo para falsas evidencias falsas? ¿Estás diciendo que la policía haría tal cosa? Parece que son más confiados de lo que pensaba. La prioridad de su prioridad es establecer la situación. No importa quién es el culpable. No. Completamente roto. Mi autoridad tiene que encontrar el culpable. Eso debe ser el caso para todos ustedes. Pero la situación actual es extremadamente mala. Si el peor se vuelve a peor, alguien sin relación será establecido como el culpable, ¿eh? La única solución a esto es hacer que a Sae-san llegue a sus sentidos. Si está en su mente correcta, puede parar esta situación. Su sentimiento de justicia no lo permitiría. Dejar de utilizar la palabra pantalones cortos en vano, maldita sea. Pero bueno, sí, ya me lo spoileo, o sea, no te preocupes, o sea, que tampoco es nada nuevo esto. Así que es por eso... La verdad será aburrida. Y una vida de un inocente civilista será destruida. No puedo permitir que esto suceda. Mi propia ética no debería estar por eso. Bueno... Creo que puedo entender cómo te sientes. Y cambiar de corazón de Sae-san será también protegerla. ¿Cómo lo dices? Si la verdadera culpable pudiera aprender que ella es responsable por la investigación, ¿qué ocurriría? ¿Tú no decías que cambiar el corazón a la gente podría ser peligroso en general? ¿Que los ladrones fantasma eran criminales por ese tema? ¿No se te ocurre ninguna otra alternativa? Pero vale, sí. Estoy seguro que se van a buscar a su vida. Ella es el perfecto objetivo para ponerle el culo a los perdedores de los perdedores. ¿Entonces, cómo es eso? ¿Te acuerdas con mi plan? ¿Tenemos opción? ¡Buen trabajo! Que no se meta con los pantalones. ¿Y vencer a... A la Organización Hacker Internacional no te pase suficiente para eso? No pueden ir a publicar si alguien en la investigación tenga un cambio de corazón. Sería mostrar su corrupción. Todo lo que queda de ahí es para mí descubrir la identidad de la verdad culpable. ¿Qué significa? Nos dirás que anunciar nuestra disbandación cuando el verdadero culpable se arrestó, ¿no? Como esperaba de un Nijima. Así que, ¿qué dices? No creo que sea un buen negocio para ambos de nosotros. Que te cortes el pelo. Makoto, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? Es un plan bien hecho. Incluso nos ayuda a poner un fin a nuestro equipo en consideración. Estoy flotado de escuchar eso. ¿Por qué estás dispuesto a hacer todo esto, Akechi-kun? ¿Por qué buscas justicia? Porque de los seres humanos, sí. Mi contempta por estas personas genera mi sensación de justicia. No es una gran razón como por la sociedad o algún ideal. Es simplemente una desgracia absurda. Y extremadamente personal. No, no es un maletín con la letra A. Y además, ni siquiera Yusuke es tan pedante. ¿Tú crees? Porque es mentira. Creo que es como algún adulto desgustante lo puso. Justicia y adultos, todo en la misma conversación. Conversación. Estamos similares, ¿eh? Quizá es por eso que pensé que pudiera preguntar esto de ustedes todos. ¿No cooperarán conmigo en la misión para cambiar el corazón de Saison? No. Sí, no es mala idea. No nos queda otra. Las tres son ciertas. Pero no nos queda otra. Gracias. Estaba bastante preocupado ahí. Esta misión no puede suceder sin tu cooperación, después de todo. Los Phantom Thieves serán desbendidos y todo se va a funcionar. Yo espero que lo haga. Pero podemos seguir quedando, y eso. Estoy bien. No lo he traído hasta ahora. Pero la razón por la que he reunido los Phantom Thieves es... Es porque quería cambiar el corazón de mi hermana. Esperaba que no tendría que resaltar a ella, pero... También he conocido por mucho tiempo que ella tiene un palacio. ¿Por qué no nos lo dijiste? Fue demasiado selfish de una razón. De todas maneras, Makoto no tenías por qué tampoco a lo mejor sacar el tema. Si sabes cómo funcionan estas cosas, todo queda en familia, y eventualmente vamos a tener que tocarle a los temas personales. Así que... Eventualmente esto tenía que ocurrir. Si no hubiera sido por esto, hubiera sido por... Por enlace social, así que... Que hay que gastar días por gastar días. No sé. Tenemos demasiado tiempo en el juego para terminar enlaces sociales, que es mentira. Que me falta todavía Yusuke Futaba. Y Haru no ha empezado. Mientras no sea el domingo, vale. Aunque ya no... Tiene importancia. Que me jodan los domingos. Es que es su hermana. Son imaginaciones tuyas. A saber por qué. Podemos espiarla. Y podemos llevar una revista manga de estas súper evidente todo que sea. Vamos a espiarla. ¿Qué es su hermana? Bueno, supongo que eso no puede ser ayudado. Enseguida, todo empieza mañana. Espero que esto vaya bien. A gastar días. Bueno, pues más cafés. ¡Ah, no! ¡Sae! Si ya me has spoileado, ¿qué más quieres? ¿Y lo que es peor? ¿Y lo que es peor? Lleva un maletín con la letra A. Eso no puede ser. No puede ser. No quiero decir, nunca dijo una palabra. Aunque... Su actitud se cambió de repente en ese momento. ¿Akechi-kun se mantiene quieta sobre los detalles más importantes y mi propia hermana puede ser un hermoso fantasma? Si esto es todo cierto, yo estaba fuera de la lucha toda la vez que llevaba la investigación. ¡Qué broma! Ah, no. Yo la verdad es que porque sabía que todo quedaba en familia y eventualmente. ¡Así es! ¿Ahora me crees? Eso no es todo. También lleva el pelo a los hippies. ¿No te has dado cuenta? Ahora me crees. ¿De qué hablas? No me acuerdo. La verdad es que no me he enterado súper bien. Si el villano existe y estaba teniendo una trampa, a lo mejor me mata ni eso. Ah, vale. No me acuerdo. Literalmente no me acordaba. La verdad es que entre toda la conversación anterior estaba prestando atención mínima. La necesaria para saber cuándo había que elegir una opción y ya está. En mi cabeza estaba como normalmente, diciendo, maná, maná, tú, tú, tururu, maná, maná, tú, tururu, tú, durante las escenas. Pero es que ya me la sé. Y luego se me olvidan los detalles y, bah, seguro que no soy importante. Eh, no me acuerdo. Quizás estoy sobreponiendo las cosas. Uh, estamos recordando en la detención. Hey, necesitas mantener tu foco. Ah, mierda, las drogas. Parece que estás completamente deshidratada. Pero el look en tu cara no es una de deshidratación. ¿Por qué es eso? Eh, aún no he perdido. No estoy solo. Los pantalones cortos siempre acaban ganando. Los pantalones cortos, te digo. ¿Cuánta duración tienen las drogas estas que nos han dado? Esas palabras normalmente aportan la existencia de un traidor. Pero si tu historia hasta ahora es verdad, una razón puede ser concluida. Buenísima, lo sabía. Es frustrante decirlo, pero en un momento determinado... No, más probablemente desde el principio. Yo era una poca. Alguien se estableció solo para tomar responsabilidad después. Alguien intentó tu arresto y la staff mínima directa involucrada estaba en su pocket. Y si ese es el caso, la verdadera integridad tendría con ti. Está aceptando la verdad poco a poco. Dame niveles. Siento que mi vínculo con Sars se ha fortalecido. No se ha fortalecido hace poco. ¿Hace nada? Ah, nivel 6. Mejor. No, todo no. Que no hay tiempo. Hazme un resumen. Se ha autorizado el resumen de la historia, sí. ¿Qué es este favor que necesitas? Ya está tarde. Vamos a necesitar a la palestra. Así que quiero mirar. Las cosas como su ética de trabajo y las relaciones. No importa si es público o privado. Las ayudará a nos llegar a tener contra medidas en caso de que tuvimos un blanco en su palestra. Hazlo. Una chica no debería decir cosas como eso. ¡Tú también le digas! Buen trabajo, Futaba. Ni se te ocurra. Es impresionante. ¿Qué más puedes averiguar? No recuerdo esta parte, pero... Buen trabajo, Futaba. Eh, investiga. Bueno, me gusta la historia con los hombres. Estamos robando información, que es la forma de robar del siglo XXI. Cállate, gato. Ahem. También, quizá estoy sobrepensando esto, pero mi voz... ¡Ou! Lo mismo como siempre. Déjame terminar primero. Ah. Hay algo más que queremos que te vea. Esto ya es mucho descaro, pero vale. Damos paso a las noticias de hoy. Dios, no me acordaba que ponía las noticias en el tren. El equipo de investigación ha hecho progresos en la búsqueda de los adormes fantasma. Además, la oposición ha puesto una moción de censura contra el gobierno actual. Se teme que esto... Joder, maldito Vox no para. Se teme que esto, junto al plan de Sido de formar un partido, provoque la ordora del gobierno. Con que Sido es Abascal, eh. Me lo... Tenía... Tenía sospechas. ¿Dónde quedamos hoy? Ah, es verdad. No hemos dicho dónde. En el juzgado. Y eso, ¿dónde estás? Pista. En el barrio de la oficina gubernamental. Kasumi Gaseki. Prefiero decir en el juzgado Kasumi Gaseki, macho. ¿No tenéis nombres fáciles para las cosas? En efecto. Ah, hay doblos de ese lugar, pero nunca he estado allí. Ni yo. No es que la gente suele ir a ese tipo de sitio, salvo que tengas un juicio. Ahora, solo mirad el mapa y es impresionante. El departamento de policía, el ministerio de pantalones cortos... Tenemos que ir al ministerio de pantalones cortos. La fiscalía, seguridad ciudadana. El edificio de la dieta también está muy cerca. ¿En serio? ¿A qué sitio aterrador vamos a ir? No nos pillarán, ¿no? Según Akechi aún no se sabe quiénes somos. Así que vamos de cabeza hacia el territorio enemigo. ¿Alguien ha hablado con Akechi? Lo veremos allí. Sí, no lo dejemos entrar en la conversación, por si acaso. Vamos a hacer en guardia. Vamos hacia la guarida de un león. Espero que el ministerio de pantalones cortos esté al lado del ministerio de andares raros. Si tú lo dices, parece un edificio normal. Parece un edificio de... Ni siquiera de oficinas, parecería de domicilios. Vamos a correr y comenzar. Akechi, ¿qué encontraste? No hay tiempo de sobra. 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 Por ahora, necesitamos enfocarnos en infiltrar su palacio. Concurso. Y probablemente deberíamos pasar adelante pronto. Por favor, la gente como nosotros estaría alrededor aquí es bastante no natural. ¿Bueno, entonces? ¡Es... ¿Huh? ¿Qué tal para mi teléfono? ¡Esto es el modelo que quería! ¡Tienes muy suerte! Estoy muy desculpa. Hasta recientemente Futaba era un... Bueno... Está bien. Saeson me dijo el gist. ¡Oh, bien! Kanchi-kun, puede ser mejor si intercambieses información con todas las personas. No solo yo. Ah, que bueno, yo ya lo tengo. Voy a enviar a todos los contactos a ti luego. Gracias. ¡Oh, bien! Espero que nos lleguemos. Hacer mi mejor. ¿Tienes una buena personalidad y buenos looks? Habla de mentir. Ella te bendiga, creo. ¿Tienes una buena personalidad? ¿Tienes una buena personalidad? No es una buena personalidad. ¿No? Todavía escuché llamarlo un lugar de competencia en el que siempre tiene ganas. ¿Una competencia, verdad? Parece que suena, Saeson. Bien pensado. Eso de juntar la competición con el casino está un poco pillado por los pelos, pero vale. Ah, y la palabra... Ah, no, sí, los juzgados son el casino para Sai. Vale, sí, no, tenemos las tres palabras. Digo, ¿faltó una palabra? Pero había que meter otro sitio típico para robar, así que ya tuvimos el banco, ya tuvimos más sitios que los he olvidado. El palacio, museo, faltaba el casino. Pero sí, escenas anime. Esto ya lo vimos en la intro. Es el casino de la intro. Estamos alcanzando al futuro. ¿Presente? Quién sabe. Pero si es el mismo casino. ¿Porque ahora empieza el juego? ¿Interrogación? Y sabemos que todo va a acabar bien. Básicamente lo que ha ocurrido es que le hemos dicho a Sai, ¿podemos entrar en palacios y si la gente tiene palacios en su interior y todo eso y he hecho así? Pues me montaré mi propio palacio con casinos y furcias. Y ya está. Pero sí, he de explicar mi historia. Bien. Las áreas del palacio de la corte 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 de la corte. Espera. Siempre veo así. Estoy especial. Además, no puedo hacer nada en mi forma de cabecera. La estación de la policía también es parte de su área de trabajo, aunque cuando los arrestos se realizan para sus casos. Llegué a su comida y sus propios cuando se fue enviado a la policía. No tenemos nada de negocio con los Mossos, ¿verdad? Esto puede ser el Metaverse, pero no quiero ir a una estación. Tengo que remindarme. Él también necesita un denominador de código. ¿El código? Los escuelos de la corte 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 de la corte. Solo por referencia, ¿qué es uno de los demás? La corte. Yo es Fox. Hicimos de plano de la corte de la corte de la corte de la corte. ¿Por qué no estamos con los trajes? ¡Oh! ¡No es nada! Entonces, quizás Karasu será mejor para mí. ¿Sabes? Como una ravena. ¿No? ¿Tienes vestidos todos negros o algo? El revés, en realidad. Si nuestros codenames fueran a esconder nuestras identidades, ¿no sería mejor? Karasu... Sería el único que suena japonés. ¿Por qué no ir con Kroh en vez? ¿De acuerdo? De aquí en vez en vez, eres Kroh. ¡Vamos a ir al tribunal! ¿Si en lugar de Kroh lo llamamos Clown? ¡Esto es lo de siempre! ¡Pero tenemos que encontrar la ruta de infiltración! ¡Ya! ¡Pero y Mementos, gato! ¡Y Mementos! ¿Dónde está mi Mementos? Esto es realidad es escena, o sea que voy a tener que hacer lo que me digan. Tengo el equipo ya puesto. ¿Puedo cambiar? Estadísticas. Nunca me acuerdo que está aquí. Sí, podemos usar ya que es nivel 45. La madre que techo. Ah, la música mola. ¡Guau! Aquí entraremos. Aunque esto va a ser más escena que otra cosa. No sé si me van a obligar a usar a Kechi en esta escena, posiblemente. ¿A quién llevamos? ¿Puedo mirar sus cosas de mirar? Robin Hood. Con cosas de luz y oscuridad, efectivamente. Vale. Pon bañador, pero claro, no voy a poder... No puedo cambiar los trajes aquí. O sea, realmente vamos de bañador ya. Esperad. Vamos a... No recuerdo a quién me habían puesto. Lo podría haber dejado. Vamos a llevar a Kechi. ¿A quién más llevamos? A otros dos. Decidme dos más que entren. Llevamos a Kechi por la novedad. Ya veremos lo que dura. Si el bañador está puesto. Que no lo muestra porque no somos un peligro. Cuando seamos un peligro ya sacaremos el bañador a relucir. He visto mucho Haru y Makoto, así que... Los tres últimos. Vamos. Arreando que gerundio. Voy a intentar entrar por la puerta principal para que me digan que no. Oye, no podemos ir por allí. Vamos a llamarles demasiada atención. Vamos de alumnos de instituto normales. Claro que... En un casino no podemos entrar, ¿verdad? Somos menores de edad y eso. Pues por aquí. Menos mal que han puesto la... Entrada de mantenimiento justo al lado. Mira, ahí está esto roto a posta para nosotros. Ah, dentro. Parece que podremos colarnos por aquí. Ah, ahora. Así que... Esto significa que estamos aconsejados como un peligro, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Estás planeando robar cosas en ese bañador? Solo significa que eso es lo que piensa que un rebelde se vea. No. Esto es mi imagen mental de una persona que mantiene a su justicia. Pues si tantos pantalones cortos, ¿dónde están los tuyos? Porque todos nosotros vamos a llevar el bañador, pero tú no tienes. Bueno, creo que tu masca es más apta para piercer, en vez de que piercer. Eso a lo menos, las personas aquí parecen completamente normales. Pero estamos en un casino flasho. No hay duda de que esto es un palacio. Oh, claro. Crow no sabe demasiado mucho sobre los seres cognitivos, ¿verdad? Ah, sí. Además de una tipografía similar, las personas cognitivas existen basadas en las percepciones de los reyes. Probablemente no hizo mucho sentido porque todos los términos sabrosos que estaba usando, ¿verdad? En realidad, ya que estos son como personas reales, la visión de los otros es sorprendentemente indistortada. Pero, considerando lo que veo antes de mí, es difícil creer que no es realmente un casino real. No todas las cognitivas son normales, pero... En los palaces de Futaba y Okumara tuvimos que combatirlos. La gente puede parecer normales, pero debemos ser cuidadosos. Particularmente de esos en posiciones de poder. ¿Es esto lo que tienes que pasar cada vez? Más o menos. Así es. ¿Y qué pasa? Sí, pero ya se acaba. O por lo menos eso es lo que queremos que creas. Sí, definitivamente esto es el final final del todo. Y no va a haber cosas nuevas porque sea Royal ni nada. O sea que sí, vamos a definitivamente dejarlo. Eh... ¿Y qué pasa? Ah, creo que han dicho más de tres. No pasa. No. No. No te acercas, Crow. No te permito que eso suceda. Ok. Es hora de irnos. La hora de irnos a la infiltración es de noviembre 20. Una vez más tarde y nos vamos a caer en realidad. Por supuesto, necesitaremos asegurar una ruta de infiltración antes de enviar el código de llamados. Sí, ya lo sabemos. Sí, ya lo sabemos. ¿Y la llamada de llamada no era solo para mostrar? ¿Es un paso necesario? ¿Puedes, por favor, parar de interrumpir? Mis disculpas. Bueno, entonces. Vamos. Ahora sí. Muy bien, empecemos asegurando la ruta. De verdad que no te podemos cambiar el traje. Un momento. ¡Akechi! Pensaba que no podíamos. ¡Akechi! ¿Dónde está tu bañador? El que vea más ridículo. ¡Naaa! ¿Dónde te has dejado el bañador? No te puedes dejar el bañador en casa, por Dios. ¿Traje del jefe? ¿De qué jefe? Ah, debe ser algo de... ¿Cómo se llame? Del juego este, ya sabéis. El de las ovejas. Katherine eso. Un segundo, esto es importante. ¿Podemos ir de Navidad? Tampoco tiene mucha variedad. Me dan los que son trajes de... De cosas que son para todo el equipo, me parece. Ah, pero bueno. Eso a lo mejor quiere decir que va del lazo. También tiene alguna cosa especial. Podríamos ir de mayordomos. Pero no. Iríamos formales en el sitio del kick kill formal. Además, ya hemos puesto ya el bañador. Ponte el chandal, luego ya veremos. Vale. Así, por lo menos, puede ser como que va... Como Yusuke, que lleva más ropa encima que con su traje normal. Cuando se pone el bañador. De mamorachos navideños a lo mejor cuando entremos al palacio de verdad. Como esto es una escena... En mi opinión, no cuenta cómo ir al palacio de verdad. Mierda, me deja una cosa que robar. Perdón, perdón. Necesito todos los dineros. Que tenemos que llegar a ese millón. Y la gente no está de acuerdo con mi plan de entregarnos a la policía para recibir los 30 millones. Así que... Habrá que llevarse los cuartos de otra forma. Estoy ciego, no veo las cuerdas. Qué ganas de hacerme dar salticos para todos lados. Entre esto y momentos deberíamos llegar al millón. O sea, yo pienso extorsionar a mucha gente. Eso que os quede claro. Son gente que viene al casino. Tiene que tener pasta. Creo que si intento abrir esa puerta no se abre. De hecho hay una verja, así que ni me dejan intentarlo. Vámonos. El problema de haber venido a este palacio ya... Es que voy a tener... Que hacer fusiones. ¿Qué? No vas a caer por un truco como ese. ¡Bonito traje! No es una mentira. Solo deseo hacer esto de verdad. No vas a correr, ¿no? No. No tiene sentido luchar. Vamos a bajar. A ver qué tiene que decir luchar, ¿no? He intentado respetar. ¡Buenas! ¡Buenas! Creo que se ha pintado la cara con la escopeta de maquillaje esta de Homer Simpson. Pero bueno, sí, continúa. No distrae nada en absoluto. Toda la sombra de ojos que te has puesto. Parece un mapache, es verdad. ¡Dumbre, ahí! Parece que podríamos usar ese elevador para llegar a las alturas altas. ¡Vamos, Joker! ¡Vamos, Joker! ¡Vamos a perseguirla! ¡Vamos a perseguirla, Joker! ¡Voy! Eh, querías que no robara cosas, ¿eh? Si es que nos conocemos ya. ¿Queréis que haga eventos y no robe cosas? ¿Quién os creéis que soy? A robarlo todo. He visto muchas cosas brillantes. Eh, no es pe... Pero oye, es mío, que es lo importante. Vale, ahora podemos ir... ...al ascensor. Que se entra por el otro lado. No ha dicho nada raro. No ha dicho nada raro. No ha dicho nada raro. Considerando el diseño de este lugar, pensaba que cosas serían similares aquí. Eso va a hacer esto simple. Vamos, vamos a unir a este tipo de jugador. Me acuerdo con ti, pero... Volado. ¡Una shadow! Como esperaba, la registración no será tan simple. Debería estar espantando a la seguridad de este lugar para hacerlo con ella. ¡Aquí viene! Chicos, ciñámonos al plan. ¡Mmm, sexy! Sí, ocúpate tú. Entonces me obligamos a no usarlo. Espero mucho de ti. Estarás bien. En el original moristes y no pienso... ...hacértelo olvidar. A ver si puedes morir otra vez y nos reímos todos un poco. Ciñámonos al plan. El que solo ataque a él. Tanto chulo que se quiera hacer. ¿Quién sabe? Estiría que todos no necesitas entrar y ayudar. Ah, sí. Tenemos que tener su escena de su despertar, aunque ya haya despertado antes. Usamos el plan Z. Paso 1. Utilizar a Ketchi como cebo. Paso 2. Abandonarlo. Fin. Muy bien, empecemos. ¿Por qué está tu silueta de tu persona como si fuera tu despertar de verdad? Si ya lo has despertado. Es tan azulica. Eh, ¿te estás manejando automático o qué está pasando? Ah, no, vale. Leopardo cruel. Ah, tienes mejidola. Eso es trampa. Y ataque cegatón. Empezamos por físico, que además te hace perder vida. Yo me voy a poner una persona que rechace físico. Gracias, elefante. En cuanto lo encuentre. Dios, tengo demasiadas personas. Tengo que fusionar. Y ahora ataque protegerse. Chicos, dejar de a Ketchi que se está haciendo el chulo. Bendición. He hecho que sus habilidades mejor... Yo recordaba que el leopardo antes quitaba más. O que tenía más vida. Que era un semi jefe de verdad. Esto es una persona normalita. Y encima le estoy quitando yo la mitad de la vida sin querer. Por rechazar. A lo mejor no tenía que haberme puesto a esta persona. Ah, bloqueas muerte. Vale. Ha sido sin querer, pero vamos. No estoy de verdad haciendo que pierda de verdad, pero si voy a hacer que solo ataque él. Tan listo que es. No te pienso curar, que lo sepas. Puede que lo mate. Pero ea, hagamos un mejidola, ya que estamos abusando. Buu, no vale. Tenía que haberte un jefe de verdad. Esto no era una pelea más difícil antes. No se te da mal. Eh. Los he visto mejores. Y con mejor peinao. Y puedo hacer mucho más. Ay, y además eres el más humilde también. Venga, vamos a ocuparnos de las sombras, ya. Espera. Según lo que vimos antes, ¿no creéis que nos van a tener una emboscada? A lo mejor porque me he protegido. Ha hecho Onikagura o algo así extraño. Aunque es raro que haya hecho un ataque físico cuando le reflejo. Según lo que vimos antes, ¿no creéis que nos van a tener una emboscada? Diría que sí. Me gustaría acabar con esto cuanto antes. ¿Verdad que tenemos la ruta de infiltración? Sería mejor que volviéramos y perdiéramos otro estúpido día. Gracias, Makoto. Muy bien, confío en vuestra experiencia. Hagamos eso. Córtate el pelo si quieres entrar en el equipo. Ah, ¿por qué tenemos que perder días por perder? Vale. Ahora hemos llegado al punto crítico. Tengo elección. ¿Puedo? ¿Te has puesto el fondo del marrón? Hay que elegir. ¿Hacemos el palacio directamente? Y hacemos luego todo... Lo más eficiente sería hacer todo mementos de una. Una vez que termine el palacio, una vez que termine el siguiente fecha límite. Pero es que hay un problema. Tengo tres o cuatro misiones que hacer en mementos. Que me van a desbloquear siguientes enlaces sociales. Así que creo que deberíamos hacer mementos primero. No, no, no. La idea sería primero palacio y luego todo mementos de una. O... Ir a mementos, palacio y mementos de nuevo una vez que vuelva a pasar la fecha límite y todo el rollo, como siempre. Pero tenemos tres o cuatro misiones en mementos. Tenemos que ir a mementos porque tenemos misiones que nos desbloquean enlaces sociales. Así que yo creo que deberíamos ir a mementos primero. Y yo creo que a lo mejor me esperé en el original y hice ya absolutamente todo de una así completamente a lo loco. Pero es que tenemos esas misiones pendientes. Ahora va a haber que hacer un huevo de mementos. Y sabéis que es lo peor. Cuando de verdad vayamos a hacer el palacio al día siguiente, no vamos a hacer el palacio. Vamos a hacer fusiones de las chiquillas. Así que nos esperan un par de días interesantes a la par que extremadamente cansinos. Puedo poner aquí, pero vamos a hacer primero mementos, básicamente. No vamos a decidir, vamos a hacer primero mementos. Si no... ¿Qué pasa? Después del palacio se puede hacer muy poco. Ya, pero... Por eso digo de hacer primero mementos para poder hacer los enlaces sociales cuando hagamos el palacio. Podemos hacer los enlaces sociales o podríamos hacer... No sé lo que hacer. Pero bueno, vamos a ver. Hoy hemos tenido una sorpresa tras otra. Espero que sigamos trabajando juntos así de bien. Sí, no me esperaba que tuvieras tantos trajes. Aunque no tienes bañador, así que realmente merece la pena. Pues sí. Pero tendremos que explicar los pasos que seguiremos. No hace falta. Primero aseguramos una ruta de infiltración y luego enviamos el aviso correcto. Al hacerlo, el núcleo de los deseos distorsionados del señor se manifestarán en forma física. Al coger ese núcleo se activará al despertar. Deduzco que los pasos vienen a ser esos. No cállate, pringao. Matrícula de honor. No es tan fácil como suena. No subestimes esta mierda. No subestimo nada, te lo aseguro. Por cierto, la sombra de Niki me parece muy confiada. Sí, ya sabes lo que nos espera. Será mejor ir con cuidado. Nos espera juegos de azar. Es un casino. Salvo que hayan cambiado algo. Muy bien, avisadme cuando entráis al palacio, ¿vale? Por supuesto. Si me apetece. No. No he comprado ningún DLC del Royal. No he mirado ni los precios de los DLCs del Royal, pero hay nuevos trajes, sí. Pero es que... cuestan dinero. Los únicos DLCs que tengo son los que vienen con el propio Royal. Que son los que había en el original, básicamente. Eh... Si me apetece. Venga, esta hostilidad no es necesaria. No es necesaria, pero es divertida. Es entretenida. Pues tendré que venir al LeBlanc todos los días, te maldigo. Suficiente por ahora. Preparémonos para la próxima tarea. Ah, sí. Siento haber desviado la conversación. Contamos contigo, Akechi. No podemos fracasar. Sí, haré lo que pueda para estar a la altura. Siempre puedes estar en la recámara. Los momentos cruciales son finalmente aquí. ¡Dale todo lo que tienes! Ok. Bueno, la oportunidad hay que despertar el corazón de Nijima. Mmm... ¿Quién será? ¡Me lo temía! Terminé tu enlace social. ¡Déjame en paz! Las cosas he puesto feas. Os han puesto hasta una recompensa. Sinceramente, yo creo que los ladrones fantasmas son inocentes. Os han puesto. Pero yo creo que los ladrones fantasmas en tercera persona son inocentes. Por cierto, he cambiado la pregunta de la encuesta. No me importa. Aunque ya se ha liado. Pero a mí también es un problema que la gente no cree que los ladrones fantasmas son héroes. Intentad limpiar vuestro nombre lo antes posible, ¿vale? Cuento con vosotros. Nunca hemos tenido buena popularidad en esa encuesta, gato. La gente no se creía que fuéramos justos. Hasta hace muy poco tiempo. En la propia encuesta de la página de los fans de los ladrones fantasmas. O sea que ya me contarás. Ah, no puedo hacer nada hoy. ¿Cafés? ¿O curry? Vamos a ver si hay curry, que el otro día no podemos hacer curry. Ah, ¿y dónde están mis pasatiempos? Por lo menos... Águila Roja está destrozando a... La sorprendente... Está destrozado tras la sorprendente. Traición de Halcón Negro. Pero él no es el único traidor. Revivir y luchar. Phoenix Rangers. ¿En el próximo episodio otra vez tú, Halcón? ¿Otra vez tú? No. Yo creo que en el original decían et tu. Es referencia a et tu brutus de... Julio César y eso. De que le ha traicionado. Que sería tú también. Halcón. Pero vale, sí. La traducción tiene sus cosas. Eh... ¿Podemos hacer curry? Yo... No le han sobrado. Cago en café. Ala. Toma por culo. ¿Estás intentando preparar café? Sí. No tengo más opciones, así que... Es bastante divertido cuando haces café y tal. A fumar. Uh, me encanta el alma de un buen café. Vale. De tal forma que cualquiera diría que está delicioso. Dos cafeses maestros que serán aprovechados bien. He he he. He aprendido algunos trucos del jefe, aunque sean mementos para farmear como un desgraciado. Pero mucho, además. No hay nada más. Va tecando de nuevo, eh. Cómo va la cosa. A ver, voy a probarlo. Mmm... Qué sabor tan rico. Esto es café colombiano de Bucaramanga Supremo. Si tú lo dices. Yo cojo... Cierro los ojos y hago así. Y al que señale el dedo cojo de ese café. La altitud, el clima lluvioso y el terreno montañoso crea una buena base para el café de calidad. Supremo se refiere al tamaño. Y Bucaramanga es donde se cultiva. Me lo había imaginado. Tiene sabor dulce y acidez suave. Delicioso. Estoy impresionado. Eso sí, nunca me alcanzarás. Antes no decías que tenía el potencial para superarte. Me gusta tu café. Es un auténtico placer tener un aprendiz tan componente. Permítame que sigamos hablando del camino. Deberíamos descansar un poco. Mañana tenemos que ir posiblemente a Mementos. Depende de los eventos. A ver si me dejan o no me dejan. Espero que me dejen. Antes había menos eventos de café. Puede ser. Ah, es domingo. ¿Qué queréis? Ha llegado la hora. Mira. ¿Yo no he sido? Pase lo que pase hay que despertar su corazón. Ah, vale. Menos mal. Sí. No hay que precipitarse. Recuerda Mementos que nos han abierto una zona nueva y no hemos podido ir. Que lo sepas. Además, quiero ir hoy. Porque tenemos muchas misiones que hacer y quiero hacerlas ya. Y a lo mejor dejarlo, el live está interminado. Dentro de Mementos, pero con las misiones hechas para poder farmear yo el dinero ese que me falta. Tranquilita. Sí, lo entiendo. Todos tenemos una forma de hacer las cosas. Pero debemos proceder como siempre. Ya, pero es que hoy no voy a ir. Acuérdate que no siempre he ido el primer día. Algunos días he ido el segundo día al palacio. Déjame que hoy sea uno de esos días. De ir el segundo día. Que hay que ir a Mementos. Y me jode decir que hay que ir a Mementos porque no me gusta mucho Mementos, pero es lo que hay. Yo me encargo. Como siempre. Como siempre sin contar el último palacio, ¿verdad? Espero. Porque si no, tu hermana... Caput. Pero sí, yo me encargo. No te preocupes, Animer. Confío en ti. No confíes tanto en él. Por eso te pido que me eches una mano. Tampoco hay necesidad de precipitarse por esto, ¿no? Tómate el tiempo que necesites para prepararte. Cualquier cosa sirve si no se ayuda en la misión. Confiamos en ti. Al fin y al cabo eres el líder. Soy el líder solamente cuando os conviene. Aseguramos que este plan sea un éxito. Tienes una fecha límite de... 20 días o puede que un poco más. Así que cojonudo 21. ¿Palacio? No. Mementos. Y... Como puedo salir, puedo comprar refrescos, ¿verdad? No voy a poder ir al instituto porque es domingo. Pero debería poder comprar refrescos. Planta, ¿estás bien? Buen. Hablando de plantas. Fuka, ¿cuándo quieres empezar tu enlace social, maldita sea? Ah, Futaba quedaría pero no subiría. Y Yusuke también. Después del palacio y de Mementos... Y el palacio... Tendremos que quedar con ellos, por amor de dios, que hay que subirlos a nivel 10, que son compañeros del equipo y ya está feo. Pero... ¿Quién más? Ah, la doctora subía, pero no subía porque había que... La doctora porque no subía. A lo mejor me faltaba el coraje al máximo, pero ya lo tengo. Bueno. Habrá que quedar con ella, supongo también, en algún momento. Ah, por misión de Mementos, joder. Si lo he comentado antes. Vale, sí. Pero... Futaba y Yusuke deberían tener prioridad. De hecho... Voy a decir que tienen prioridad. Eh... Hay que obligar a que tengan prioridad, porque si no, no vamos a poder completar todos los miembros del equipo a nivel 10. Si los miembros del equipo son más importantes, jefe y con los palotes que esté por ahí por el mundo. Y ya está. Eh... Refrescos. Como podemos transportarnos al escondite, podemos ir. Tiene que haber guardado por si acaso. Uka también es miembro del equipo, también tiene prioridad, claro. Se acabó la democracia. Así que... Que lo sepáis. No recuerdo si tenía... Cuando era el... El este. El número de la lotería. Era hoy, parecidamente guay. ¡Su número! ¡Enhorabuena! ¡Uh! 10.000 yenes. Vamos subiendo poco a poco. Vamos. 300.000 yenes de nuevo. Hostia puta. La gente va de Halloween. Esto no ocurría en el original que yo recuerde o no me fijé. Qué bizarro. ¡Has ganado 10.000 yenes! Bla, bla, bla. Toma. Pero pronto nos acercaremos a los otros 300.000. ¡Qué suerte ha gestionado el dinero! ¡Ja! Que te lo has creído. Mira cómo lo gestiono. Para empezar, un Rasca y gana. Para perderlo. Qué extraño todo. Veamos. Rasca y gana. Vamos a perder. 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 Y perder una tercera vez. Maravilloso. Me encanta. No ha ganado nunca en el puñito de Rasca y gana. ¿Qué estáis haciendo? Parece que se estuvieran sacando una foto, pero nadie tiene cámara de los tres. Están congelados en el tiempo. Vamos a continuar. Una cosa que necesito mirar. ¡Ah! No lleváis trajes de Halloween. ¡Qué lástima! Pero bueno, foto. Vale. Tú, si llevas una calabaza, ¿por qué llevas el sombrero también? Es un poco demasiado, ¿no? Pero han puesto decoraciones de Halloween aquí. La madre que me parió. Pues casi no vengo y me lo hubiera perdido. Qué extraño todo. No me han dicho de sacar todavía a Caguya Pícaro. Pero habría que sacarla, ¿no? O darle drogas, una de dos. Pero la droga ya se la hacé. Así que no quiero malgastarlas tampoco. ¿Estará el del 4 de Halloween? No. Pero está a sus cosas. He ido al festival cultural de mi antiguo instituto y Akechi estaba allí. Y reciba una popularidad increíble. Olía más o menos igual que tú. ¿Por qué os estáis goliendo? ¿Con quién fuiste? ¿Con una chica? Fuiste con una chica, ¿no? Claro, es fan de Akechi, así que... Buen trabajo. Por lo menos Akechi sirva para algo. Vamos a comprar refrescos. Y no hay evento de Halloween. ¡Mierda! La gente va disfrazada de Halloween pero no hay evento de Halloween. Que sepamos. Por cierto, ¿Halloween es el 30 o el 31? ¿No es el 31? ¿No sería mañana en el juego, técnicamente? La verdad es que no celebro Halloween, así que me da bastante lo mismo, pero... ¿Estás pensando? Sí, 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 gato. Siempre refrescos. Siempre placenta. Es 31, ¿no? Vale. Vale, ¿no? Pero como lo han puesto el 30, ya no estaba seguro. Ah, si aquí no puedo comprar. Tampoco me cuesta dinero. Makoto quiere quedar. ¡Ja! Pobrecica. Porque va a ser que no. Nunca me acuerdo qué máquinas son aquí. Esta. También han puesto decoraciones de Halloween aquí. Aunque son un poco recicladas de las del otro lado, pero vale. Bien. He acertado. Vámonos. ¿Lo habrán puesto en Kichiyoji? Supongo que sí. El sitio nuevo tendrá que tener cosas nuevas. No, en principio no. Hay gente de Halloween, eso sí. Que no sé por qué. Les ha dado todos un espasmo y se han quedado parados en el sitio. ¿Tú quieres algún intercambio especial? Me cago. No me conviene. ¿Te gusta el estofado, chaval? Pues sí. Pero no veo que tiene que ver esto con nada. A mí me encanta. Sobre todo en esta época del año. ¿Tu hijo no te pidió no sé qué otra cosa rara? Pues necesito que me consigas algo que esté de moda. Qué tontería. No sé qué tiene que ver. Me refiero a estofado misterioso. Recupera PE. No hay trato. No hay trato. No hay trato. No hay trato. Se ve que se puede comprar una máquina expendedora de algún sitio. ¿Dónde? ¿Puedo comprarlo todo el año? Acá me te da la insignia de Ángel. ¿Qué hace la insignia de Ángel? ¿Qué hace la insignia de Ángel? Porque yo no regalo... Yo no regalo... Cosas que recuperen PE a nadie. La insignia de Ángel ya más vale que recupere PE. A... Por turno o algo así. Pero hay una cosa por lo visto que recupera SP en alguna parte que no hemos comprado y no lo comprendo. ¿Dónde está eso? ¿Cómo lo consigo? Es estofado... ¿Estofado? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no he sido notificado de que hay cosas que me recuperan SP? Que no... Joder. Estofado misterioso. ¿Dónde se consigue eso? Y puedo inyectármelo en vena. Bucar... Preguntarle a San Google... Akihabara... Cerca del café de ma... Hay una máquina... Hay una máquina expendedora en Akihabara que vende estofados misteriosos. Eh, perdón ¿Dónde está la máquina de los refrescos? No sé cuál es Ah, está Una máquina rosa Pero si he mirado todas las máquinas ¿Lo venden algún día específico? Podría haber estado comprando ¿Por qué compran esto? ¿Por qué venden estofado en una máquina de refrescos? Ahora iré, voy a Shinjuku primero Tendríamos que ir a la doctora Tenéis toda la razón Tendremos que ir Oh Dios, mi dinero Pero bueno, EA ¿Qué le vamos a hacer? Mira el barrio rojo con cosas de Halloween Qué curioso ¿Pondrán cosas navideñas en Navidad? Porque el juego original creo que no Pero tampoco había cosas de Halloween Ni de coña, vamos Ok, vamos a hacer un experimento Vamos aquí a Vara A ver si podemos comprar estofados Máquina rosa Esta es una máquina rosa Es que es nuevo Por eso no lo hemos visto nunca Porque es nuevo ¿Por qué vendéis estofados? ¿Está caliente? ¿Está frío? ¿Cómo lo mantenéis caliente en la máquina esta? Recupera un 30% de los P's Pero reduce las estadísticas Pero recupera un 30% de los P's Y lo puedo tomar fuera del combate Literalmente no tiene ninguna No tiene ninguna pega Pregunta ¿Qué hace el amuleto de Ángel? ¿El intercambio? ¿Qué hace? Sé que no negociamos con terroristas Depende de lo que me ofrezcan O sea Nuestros valores Son inamovibles Hasta que hace falta Que me den algo bueno Por el buen Por el buen Por el precio adecuado Podemos venderle nuestra alma al diablo Solo se puede usar en batallas Eso es un poco peor Pero bueno Podemos hacer una batalla de Chichinabo Para recuperarnos el P's O sea No pasa demasiado ¿Qué hace el amuleto de Ángel? Por si acaso recupera P's También Hablando de P's Ese P's Por Dios P's Raro Todos los refrescos están comprados Creo Vamos a Jongen A la clínica Mirad que hace Por ahora me voy a quedar estofado Pero Solo da agilidad ¡Ja! Que le den Pringao Intercambios Quiero comprar cosas Hace un montón que no compro cosas Ahora Que no sean muy caras ¿Qué quieres? Muchas Drogas Uh 50% de descuento Guay No se ve el dinero Pero tengo 470.000 yenes 477118 Accesorios Perdón Ya decía yo Me faltan cosas Salud Esto es con el descuento del 50% Que son 50.000 yenes por cabeza Que esto no es normal No, 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 no Que es un esparadrapo Que no Que me estás vendiendo tiritas A 50.000 yenes Loca Y esto es con 50% de descuento Normalmente cuesta 100.000 Por amor de Dios ¿Dónde está mi Tanaka? Podemos hacer dos cosas Comprar 4 Para uno para cada miembro del equipo Que esté participando en pelea O Comprar uno para mí Y que le den por culo al resto Porque casi nadie se queda con falta de PE Excepto en Mementos Cállate ya, médico Por Dios En Mementos Todo el mundo gasta bastante PE SP En los palacios suelo atacar yo solo Porque tengo todos los elementos Pero en Mementos es tan largo Que haría falta 4 200.000 ñapos Para los palacios realmente Solamente hace falta uno Pero para Mementos No puedo comprar más de uno Lo que pasa es que si lo compro para el prota Pierdo mis Mis No tener debilidades elementales Que está muy bien Pero Eventualmente sería bueno comprar 4 Dios mío Vale Por Dios Me estás estresando ya Con las frasecicas Te compro las cosas Pero no me vuelvas a hablar en tu vida Bueno, sí Cuando tengamos que hacer el enlace social Pero es que eres muy pesa Por Dios El método de venta ese Que cansino Están comprados A tomar por culo Ya está Por lo menos se ha callado Ah Qué estrés A tomar por culo Parches para todos De nicotina Y a tomar por culo A A Aguantar toda la noche en Mementos Y ya está No voy a hacer el intercambio del colgante Porque Por aquí se va a Madrid Y ya está Vamos a A reunirnos Oh ¿Queréis ataques nuevos? Vale Todos tomamos el mismo tren Es ridículo En plan lésbico ¿Qué es lo que voy a ponerle? ¿Qué es lo que voy a ponerle? Nuestros batallos desde este punto A partir de este punto Solo van a ser más difíciles ¿Verdad? Entonces Si puedo ser de cualquier ayuda Me gustaría trabajar con ti En esto Lo aprecio Entonces Lo que estoy pensando Es ¿Mako-chan? Ahora que pienso en esto Probablemente va a sonar bastante absurdo No te preocupes Si es buena idea Mako-chan Estoy seguro Que va a ser genial Y me alegra escucharte decirlo Bueno ¿Estás listo para escucharlo? ¿Huh? ¿Entonces ¿Algo de tus pensamientos? ¡Qué buena idea! Sería honrada de ayudarte Oh Gracias Bueno Espero que lo funcione Luego me lo enseñáis En momentos Y no te hemos contado Cuando se dejó secuestrar Pero bueno Ah, es verdad Tú sabes ya lo de la estrella Hiciste el combo Con el gato No me acuerdo De tu combo con el gato ¿Por qué llevas una camisa de cuadros? Que parece que vas a jugar al golf Santa madre de Dios No se te puede sacar a ningún lado ¿Además La fecha está puesta ya? Así que es inamovible El juego dice que el 20 Que el 20 y el 20 Se viste como un viejo joven No se viste como un viejo joven Eso sería útil De la desbloqueada del especial entre mascoto y fukán Guay Ya lo veremos Supongo ¿Os acordáis de esto de mementos? Vamos ¿Me deberíamos centrarse en despertar el corazón primero? Bueno, supongo que no pasa nada Ok, no pasa nada, ¿verdad? O sea Espera, si no recuerdo mal Tenemos información Es un posible objetivo Vamos a comprobarlo antes de ir a mementos Ah, perdón Solicitudes ¿Por qué tengo que hacer esto siempre? Hoy es el día perfecto para que veamos a mementos Eso no es lo que ha dicho la otra A ver qué información tenemos Empecemos con este Tenemos información de un jugador tramposo Ah, sí Lo de los chetos de los disparos Vale Al parecer hace trampa de los recreativos para presumir Y No tenemos Mafiosos o algo Que cambiar su corazón Que tenemos que ir a por el que usa chetos Por Dios Pero no hay más que molestar a los demás clientes Vamos a despertar el corazón de ese capullo cuanto antes Le enseñaremos que hay que luchar de forma justa De forma pantalones cortos Muy bien, contad conmigo Todavía hay más Esto es muy peligroso Tenemos información de un asesino ex mercenario Esto es más importante que el de los recreativos, diría yo Por lo que se ve Se hace pasar por vagabundo Pero lleva a cabo asesinatos en secreto Ni siquiera la policía puede con él Así que nos toca entrar en juego No podemos dejar a un tío peligroso Suelto por ahí Tenemos que despertar su corazón Tenemos que acabar con el mal Que no puede someterse a la ley Todavía hay más Tenemos una persona muy avariciosa Que te ha prestado dinero y huye con él Se ha cambiado el nombre Incluso Se ha hecho la cirugía Ni siquiera la policía puede atraparlo Solo puedo sentir pena por alguien tan avaricioso De eso nada, solo puedes sentir envidia Será mejor que despertemos su corazón Yo me apunto Tenemos que despertar los corazones Sí, todavía hay más Hablemos de Takemi La doctora de Jongen Está metida en un buen problema O llamada Un antiguo jefe suyo Está intentando acabar con su clínica para salvarse ¿Es la doctora de Jongen? ¡Mierda! Este tío oculta horrones médicos Este tío oculta horrones médicos graves Es un delincuente de Tomo y Lomo Muy bien, Oresti Parle el corazón a ese desgraciado Me gusta como piensas Calima a tope Bien, estamos listas para la acción Casi todos son eventos de enlace social Así que vamos Ya he dejado una visión en la casa de nuestro objetivo Ah, todavía hay más Perdón, pensaba que será todo Ah, sí Los tutores de la antigua luna de Kawakami Es una pareja bastante mezquina Utilizan el accidente en el que murió el chico Como excusa para que Kawakami les dé dinero ¿Qué? Si amenazarla ya es malo Aprovecharse de un chaval fallecido Es demasiado Tenemos que detenerlos Vale, le hemos salido mis habilidades a la señorita Anne Y ahora toda la clase sabe tu rollo de Trabajar como sirvienta Buen trabajo Solo vamos contar, Ryuji O sea, estás perdida, Kawakami Vale, le hemos salido mis habilidades a la señorita Anne Estamos listos He dejado el aviso Nadie en contra, ¿no? Estamos listos para ir para cuando queréis Menos mal, por fin Se me ha olvidado ir a ver a la loca A ver si tenía alguna frase nueva Además hace mucho que no sale paseando con el otro Solo queda encargarse del objetivo de eventos 1, 2, 3 4 y 5 Joder, pues parecía que ha tardado más el gato en decir que nada Son rangos Cs y Bs Tampoco puede que incluso estén en pisos bastante anteriores Porque los enlaces se podían haber hecho más rápidos O sea, que son objetivos fáciles, la verdad Ok, vamos Ahora sí Dilo a despertar su corazón No ha dicho el gato que es el momento óptimo A callarse todos Bueno, no es lo que tú digas Había 5 objetivos Vamos a por ellos Venga Por Dios, la gente, macho Le das turno de palabra Y aquí todo el mundo tiene su opinión ¿Qué ropa nos ponemos? Ojalá hubiera ropa de Halloween El metanave está reaccionando ¿Desde cuándo abreviamos el nombre? Más mementos ¿Veis? Si no hubiéramos venido no hubiéramos visto esto Se ha confirmado una nueva zona en la zona Una nueva zona en las profundidades Actualizando información de guía Parece que el evento se ha expandido aún más Cree que la expansión de eventos dependía de la opinión pública Que ha empeorado mucho últimamente ¿Será que nuestra popularidad sigue creciendo? Quizás sea por nuestra mala fama ¿Veis? No hay publicidad mala Somos como los famosos que triunfan a base de escándalos Pues qué bonito Con esa ropa no lo digas De todas formas, cuanto más avancemos Más poderosos sean los enemigos Sin con cuidado Vale Hablando de ropa Vamos a intentar localizar el cambio, Joker Que nos ponemos Problema Antes de nada Las personas que vamos a conseguir aquí Son personas que estaban en el palacio anterior Normalmente Y conseguimos al elefante Que realmente era lo único que quería Hacer fusiones no me hace realmente falta Pero Debería hacer alguna fusión No voy a hacer Porque solo tenemos Entre media hora y una hora A lo mejor de live stream más Me gustaría hacer las misiones Pero a lo mejor hay que capturar a alguna persona Habrá que hacer alguna fusión aleatoria Me voy a ir poniendo Voy a mirar la misión de las chiquillas No la voy a hacer ahora La haré el próximo día en el palacio palacio Haré todas las fusiones de las chiquillas Que casi seguro las pueda hacer ya Posiblemente O si no haré hasta donde pueda Si me quedo en nivel 8 o en nivel 9 Bueno será Porque sobre todo me desbloquean fusiones ¿Qué pedíais Para hacer? Setanta Con Raku Kaja No debería ser complicado De hecho la tarjeta de Raku Kaja Creo que la tengo No tengo la persona no Setanta ¿Cómo sea fusión a Setanta? Y qué nivel tienes Setanta siquiera A lo mejor es una fusión múltiple Es muy probable Ah mira Esta es una de las fusiones Que me han dado por enlaces Mierda Le han traducido el nombre Pero Necesito nivel 67 Mentira Necesito nivel 61 Creo O nivel 67 Para hacer la fusión No lo sé Pero Rey Frost Llega con nivel 61 Y cuando tengamos a Rey Frost Podremos hacer cosas Cosas importantes Y Chetarla seguramente Eh Una cosa Hablemos de Caguya Pícaro Todavía se está quemando el incienso No voy a sacar a Caguya Pícaro Para hacer mementos La sacaré Para seguramente el palacio A ver si por lo menos Se termina de usar ese almizque Y entonces Eh No sé Usarla en el palacio Poder sacarla Eh Fusiones Fusiones Hay personas Que ya no me hacen falta Por tener todos los enlaces sociales Realmente Y esto es un problema Caguya Pícaro es luna Y el elefante es luna También Es una fusión Que Es una arcana Que no necesito para enlaces sociales Y no las puedo sacrificar Uh Valkiria Suena bien Recordaba que Tú eras una persona De menos nivel Antiguamente Pero bueno Tengo que sacrificar A Nicolás Cage No sé si estoy dispuesto Y al caballo Que el caballo Es persona de Futaba Además Si no recuerdo mal ¿Estás bien con eso? Queen Mav O Reina Mav Tampoco estaría mal Sacrificar al caballo O sea No es lo mejor Del mundo Nigimitama Más Ángel Es igual a 70 Ángel Es una de las personas De super el principio O sea Que para hacer a 70 Todo eso no os preocupéis Las fusiones de las chiquillas Hay guías online De el orden Que hay que seguir Y posibles fusiones Para hacer esos Enlaces sociales Y todo eso 70 es de nivel 28 Es una cosa ridícula Seguiría la guía Y haremos todas las fusiones Como hicimos en el original Porque llegado algún momento Se me olvidó preguntarle A las chiquillas Que es lo que querían Se me olvidó hacer las fusiones Así que ya haremos A lo mejor Incluso en el compendio Puede que tenga una 70 Voy a mirar Por curiosidad Pero va a ser Mucho tiempo de fusiones Y mirad Lo haré con guía Lo haré Lo haré con guía Para decir Bueno pues Tengo a estas personas En el compendio Puedo hacer esta combinación De esta manera Tomar Tomar las misiones Y ya está Pasando Por curiosidad 70 No sé por qué He tirado para arriba ¿Lo tengo siquiera? Parece que no Debería estar en este hueco De ahí seguramente No tengo a 70 La tendré que fusionar Vale pues nada ¿Es del emperador? A lo mejor Si la tuve La subí de nivel Y está más para arriba Pero no 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 la veo yo No tiene importancia Vamos a hacer las fusiones Y luego haré Luego haré Lo del compendio Voy a dejarme Un par de huecos Por si tengo que capturar Alguna cosa Y ya está Vale Lo que quería hacer Con todo esto Es que reina Mavi y Valkiria Me interesarían Voy a sacrificar A Kawai Y este Y al A Kawai Y al caballo Y luego ya sacaría Otra persona Del compendio Gastando más dinero Desafortunadamente Pero bueno Aumenta el daño Es un relevo Fortaleza Fortaleza De habilidades mágicas Elegidas al enemigo O Coste citokinético Tú tienes Más fuerza Entonces las habilidades mágicas Es tontería Combo hábil Daño grave Con miedo Guay Muchos ataques Minúsculos También Repeler físico También Maravilloso Buen trabajo Solo quiero dejar Un par de huequecitos Así que haré también A reina Mav Si puede ser El coraje de enfrentarse A mi misma muerte Forma parte de tu máscara Magnífico Puede que te use Puede que no Pero repeles físico Así que no veo por qué no El consciente de la fuerza Es bueno Y te da cosicas Maravilloso Uh Has del ataque Quería ver lo que hacía La habilidad Supongo que me subirá Ataque Reina Mav ¿Podemos sacrificar A gente no importante? Hostia Hikurehime No es no importante Esta tiene cosas Y además tiene Es sacerdotisa Que me viene bien Para algún enlace creo Y este es Nicolas Cage Ah Solamente tiene nivel 25 En el royal La persona que queremos hacer Bueno no importa Ya haremos eso El próximo día Reina Mav No está mal Pero es que Hikurehime Tiene ya la misma magia Vale que va a subir Pero Es Nicolas Cage No hay ninguna otra opción No No hay ninguna otra opción Ah no Espera Si ¿Quieres dejar de utilizar Al ángel del infierno? Veis Esta opción es mejor Menos mal Porque sacrificar Sacrificar a Hikurehime Me jode Pero no pasa nada Tampoco Aunque esto es La arcana del mago Que no me hace falta Pero bueno Ya habrá que hacer Muchas fusiones Próximamente Así que no pasa nada Más electricidad Es más mejor No está mal Vamos a dejarte Electricidad estática Pero más daño Es más daño Electrificar No me importa tanto Maciodine Seguramente lo aprendas Por tu cuenta Ah pues no Tiene Macionga Que es la versión media Y no va a aprender Nunca Maciodine Porque abajo Fijaros No sé Las interrogaciones No desaparecen Qué extraño Daño eléctrico medio No vas a poder tener Nunca Maciodine Curioso Puede que se lo ponga Tampoco es que tenga Muchas opciones Bueno Tengo muchas cosas raras Las cosas raras Son buenas Y potenciar electricidad Podría ser útil Último aliento Contraataque Me encanta Esto también me encanta Oh dios mío Esto es cojonudo Pero esto es solamente Tras emboscada Siempre emboscamos Casi siempre emboscamos Esto va a ser muy bueno Para el farmeo Mierda Demasiadas cosas Que elegir Y Maciodine Estaría muy chulo Coger Maciodine Con más electricidad Sabes que Que le den por culo Revivir Y todo eso Está sobrevalorado Vamos a meter hostias Pero Castellanas Sí La toma por culo Mucha electricidad Soy reina Tú que te Tú que portas Mi máscara Pronto conocerás La fuerza La fuerza De la reina De las hadas La reina Del disco De la fiebre Del sábado noche Observa El confidente Del mago Etcétera Buenos niveles Buena magia Esto Usualmente Es una tontería Pero como Macionga Es estúpido Teniendo Maciodine Fuera Oh Agidine Y tenemos potenciar Quemadura Y calenta Ah no Perdón Calentamiento Es que suena algo de fuego Podemos Infligir Innesia Esto es una tontería Lo lástima Es que se llaman Macajamaón Y seguramente Me equivoque Y diría Macajamón Pero aún así Fuera Pero el jamón Es el jamón Oh Concentración Si esto Lo podemos Heredar Está Hiper Mega Cheto Del infierno Quiero esto Quiero casarme Con esto Esto está Muy roto Esto es Carga mágica Esto Uh Quiero llevarlo Una cita romántica A esa habilidad Esa habilidad Está muy cheta Uh Con Black Frost Sería muy bueno Todos es muy bueno Con Black Frost O con Kaguya Pícaro Eh Creo que tengo ya Un par de huecos Con eso vale Pero vamos a Golismear Cusinada Oh Cusinada es la otra Versión de la persona Que he sacrificado antes Y sacrifico Al muchas manos Y al principado Así que no se pierde nada Buen trabajo Vamos para allá Más magia Que fuerza Nah Porque es bonus Boca seca Para absorber Estaba chulo Pero No había leído bien La habilidad Pensaba que las habilidades De curación Me curaban más Me restauran más P E Coger Por supuesto Que coger Vaya que si cojo Y voy a tener Cosas que me recuperan PE Porque me pienso Poner los Los colgantes Así que Ah Y quieres recuperarme Cosas Recuperame cosas ¿Quieres reflejar? Si ¿Por qué no? ¿Quieres...? De todos los aliados Una vez Si Te traja Por supuesto Dice de todos los aliados No será una mala traducción ¿Verdad? Y pongamos asociación de salud Ya para curarnos En la IEM Ojonudo Esta persona va a ser chula Y siempre podemos sacrificar personas Para subir de nivel Si Y el estofado misterioso Me recuperaría más PE Se supone Esta persona va a ser buena Para combates largos Y buenos farmeos También Es hora de convertirme en máscara Y ver a la IEM Ocloa por el héroe Ocloa Tu carta de mortal Si, si Tú recupérame el PE Gracias Por favor Tengo que tener cuidado Con las debilidades Pero ¿Quién usa hielo? Nadie usa hielo ¿Qué importa? Anular confusión No, gracias No, gracias No, gracias Nah, déjalo Oh ¿Qué hacía esto? Cura todos los estados alternados Normales a los aliados Lo que tenemos me gusta Gracias No Anular hielo Esto sí lo necesitaré Y ya está Ahora todo el mundo va a usar hielo Sí, va a ser Tengo ya muchas personas muy guays Que os follen Me piro de aquí Quiero hacer cosas Hagamos cosas Y equipemos cosas Hablando de trajes Que se me ha olvidado decirlo antes ¿Qué trajes ponemos? Pero hace tiempo que no nos ponemos de bailecicos Y mamarracho man Este tiene traje de bailecicos Creo que vamos a poner bailecicos Me estoy dando prisa Porque es que si no No terminamos nunca Y... Y bailecicos Los bailecicos Nos molan Joder Ropa del 3 o del 4 También está bien por las canciones Pero vamos a bailar un poco Luego ya Ya hace mucho que no bailamos nada ¿A quién llevamos? Llevamos antes a... Hombre A decir verdad A los 3 Que hemos llevado No los hemos usado realmente Nos cubrimos Y dejamos que atacara el nuevo Así que Voy a llevar Voy a llevar a este grupo Y luego ya cambiamos En cuanto lleguemos a... En cuanto hagamos un par de jefecillos Por amor de Dios Fuca No me acordaba de tu traje de baile Pero para nada ¿Te has puesto estrellas en las moflete? Bueno Vámonos Señores Tenemos misiones En múltiples zonas Imagino que los que no se vean por aquí Es que estarán en la zona nueva Que nos falta por desbloquear Así que... Hay dos enemigos en este camino Y tres en este camino Sabemos donde están todos los enemigos Maravilloso Aún así me gustaría visitar la zona nueva Me voy aquí al descanso Y a ver que me dice el gato Imagino que los... Que estarán en los pisos inferiores Pero no lo sé Me encanta ese afrogato Hay un objetivo en la zona más profunda Venga Vamos a adentrarnos más Busquemos objetivos Además aquí en esta zona Tenemos Los diez sellos O sea que no hay que explorar Tampoco mucho Voy a medio rusear ¿Vale? No me des la espalda Eh, eh, eh Sé que intentas esconderlo No, ven aquí Akechi Akechi Sí que pone héroe en la gorra Por supuesto que pone héroe en la gorra ¿Cómo no iba a poner héroe en la gorra? Anda, además lleva el símbolo ese suyo De la A En la camisa Lleva la A en la camisa Lleva la A en el puto jersey La madre que te parió Mira que le ponemos pegatinas al gato Pero lo tuyo es criminal Eh, los enemigos de aquí deberían huir de mí ¿No? Estamos en una zona bastante antigua Vamos a ver si No hay objetivo en esta zona Pues a la rusemos Brum, 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 brum Hay un pequeño problema Si atropello a los enemigos Estaba pensando en atropellar a los enemigos Pero si atropello No puedo correr demasiado Si atropello a los enemigos Capturo su máscara Y no me apetece capturar personas antiguas Que a lo mejor me... Sin querer Puede que fastidie el compendio Así que aquí voy a pelear Poquito ¿Misión? Nuestro objetivo está en la zona ¿Puedo sentirlo? Vale, pero me he dejado un objetivo En los pisos superiores seguro Y eso es malo Volveré a la zona de descanso En cuanto llegue al piso número 8 Que aquí creo que solamente había 8 pisos Lo bueno es que, pues Conseguimos Florificas y cofres Muchos cofres Y los enemigos huyen de mí Así que es maravilloso Es tu susto Vale, bien Mierda Esto es lo que no quería Pero me he llevado a Amenouzume Amenouzume se podía convertir en un arma No, no quiero fastidiar mi compendio Que en algún momento... Y Amenouzume molaba en su época Perdón Vamos a equiparnos a la persona de farmear Se me ha olvidado de equiparme los parches de nicotina Enseguida me los equipos No, perdón Cusinada Creo que va a ser la polla para farmear Amenouzume A tu casa No quiero personas de nivel tan bajo Me van a fastidiar todo el compendio Como sin quererle vea sobreescribir Que necesito mis personas registradas Con muchas habilidades Para que tengamos mejores posibilidades Que a la hora de hacer las misiones de las chiquillas Podamos... A ver, fuera de aquí Mucho tráfico Tengamos por casualidad ya los requisitos Sin tener que hacer muchas vueltas Vamos para allá Pues eso, que no quiero fastidiar mi compendio Ah, los papar, madre mía Estos están en un piso tan... Tan... Básico Porque su misión se podía haber hecho hace mucho tiempo ya Aquí está Esas son las sombras de los doctores de Takase Parece muy seguro de sí mismo Se lo tienen muy creído Son dos Se convierten en dos enemigos Están chantajeando a la profesora Kawakami Por lo del incidente en el que murió su hijo Pero Kawakami no hizo nada malo, ¿verdad? Hay que ayudarla Todos listos, vamos Y en todas estas misiones Akechi no va a decir ni el huevo Porque claro, a estas alturas no se podía haber unido Ni Haru Dinerito, ay, mi dinerito Vamos por irse a soltar la pasta Es vuestra obligación Me cae bien Lo malo es que como son un semijefe No los puedo extorsionar Así que ya no me caen tan bien Ropa, bolsos, maquillaje Lo quiero todo ¿Quién me dices tú? Ah, eres uno de esos ladrones fantasmas Yo no he hecho nada malo No, necesito despertar Menuda inútil es Debería darme las gracias por dejar que me financie No es ninguna inútil Makoto, diles algo Eres tú la inútil Para incompetente tú Pero no inútil ¿Lo veis? Hay que diferenciar Inútil solo Makoto Para incompetente tú Pero no inútil Ah, callar Kawaka me estaba interfiriendo Yo quería ayudar Por lo que Le pasó a mi hijo No pienso perder Y menos control a los elitistas Como vosotros Ah Los dos Sí, Oberon Y He olvidado el nombre de la otra Pero vamos, sí Los dos hadas Oberon lo tuve No me acuerdo No me gustaría dudar por ellos Se me ha olvidado equiparme los pastas de nicotina de nuevo Me cago en la Renfe Esto no quedará así Tengo muchas cosas muy raras Pero pocos ataques Ah, toma por saco Vamos a sacar alguna de las nuevas Ataque físico Corte ascendente Vamos Hostia, me quita bastante vida Pero bueno Bastante, bastante vida Menudo fallo Mejidola Ante la duda, chetos Joder, qué hostión Ah, no Evasión Estos dos se tiraban evasión Y una mutuca pelotas Para pegarles Porque podemos fallar Pero bueno Una ha muerto ¿Disparos? La evasión de las narices Uh, minúsculo Pero tres a cinco veces A un enemigo Estoy perdiendo la mitad de mi vida A base de fallar Y no tenemos para curar vida Ataque cegatón Uh, acertó ¿Sabes qué? ¿Qué estamos haciendo? Ataque normalito Alguien acertará Le queda un piscajo Titania Es la otra Mal nacidos He perdido la mitad de la vida Solo por mi propio ataque Es peligroso usar tanto cuerpo a cuerpo Nos han derribado Ay, como es jefe no sale la música Esto es poco dinero Deberíais tener más dinero Tengo que extorsionar a alguien Pero no puedo extorsionar a las sombras De poco nivel Porque no van a tener Primero dinero Y segundo vida Para aguantar A que les extorsione Tú también me miras por encima del hombro Seguro que te ríes de mí Entre dientes Entre dientes Nada A carcajada limpia Marcas de lujo Tratamientos estéticos Señor La gente se burlará Nadie se está riendo ¿Pero qué dices? Voy a Bueno, voy a llegar al piso siguiente Y luego volveré hacia atrás Porque voy a tener que Me he dejado la misión Me he dejado una misión arriba Seguro ¿Qué me estás contando? Ah, sí Las medias Pece pibir Calezas largas Macho Fuca Somos unas personas horribles Y nuestro hijo Taiki Y sus padres biológicos Eran diferentes Eran dos ricachones Que trabajaban en empresas de élite Y siempre nos miraban Con desdén Por eso le enseñamos Lo que tiene Lo que es tener que arrodillarse Era tan bonito verlo derrumbarse Poco a poco Por trabajar tanto Sois malas personas Cuanta maldad En cuanto pueda Iré a un piso Avanzado Y empezaré a robar Ahí que me voy a quedar solo Vamos Y ponerme los parches de nicotina Por amor de Dios Eh... Sois más malos que uno Que lo era mucho Tan equivocados estamos Ya no estoy tan seguro De que sus padres biológicos Nos mirasen mal Ah, no sé quién habla Si la señora o el señor Lo pone ahí, señora Y ahora feliz con Tosío Pero olvide todo Me sesione con el dinero Tai, quiero un niño muy bueno Pues vale Cadena de la envidia Eh... No sé si va a ser realmente Mejor para ti, Ann Pero si eso te lo equipamos Porque esta misión es antigua O sea que... O podíamos haberla hecho hace tiempo Parece que Marimonot Akashi ha despertado Le diré a Kawakami Que venga a mi habitación Para otras cosas Pero aparte para decírselo Otro caso resuelto Vamos a seguir explorando Vamos a seguir explorando Sigamos explorando Que no se me olvide Anillo de vanidad Te echaré de menos Uh... Medias ¿Por qué puedo ponerme medias? ¿De quién son estas medias? ¿A quién le hemos robado las medias? Adhesivo CPS Para todos Y cuando todos Quiero decir La gente que esté peleando Ahora sí Vámonos Las medias de Makoto A lo mejor Me pega más en Haru No sé Pero bueno El objetivo sigue muy lejos Vamos a ver Calla gato Tú que sabrás Esta persona es roja A lo mejor sí que intenta Pelear conmigo Ah pues no Son tan débiles Que ni siquiera Las superpoderosas Entre comillas Sé que aquí no es Pero desde aquí Me puedo transportar Ya que es un piso Número 8 Vuelvo a la zona de descanso Y voy para arriba Hay un objetivo En la zona anterior Me lo temía Vamos Me lo estaba viendo venir Después de estos combates Cambiamos de equipo Aunque combates Jefes Tampoco hemos hecho nada Tú chiquillo Tengo flores Posiblemente ¿Qué objetos nuevos tienes Que hace tiempo Que no venimos? Tú dame cosas Pero cosas chetas Llevamos Lo de conseguir 7 o 8 objetos Cada vez es una locura De los objetos Que robas en mementos Mementos se ha vuelto ridículo Desde que metieron Al Jose Tres cobres estriados Venga Y luego tengo ¿Se pueden vender Esas cosas siquiera? Aunque sea por 100 Ya saco pasta Eh chiquillo Ah mira El cristal de Avericia Es verdad No sé qué hacía Pero tú mejoralo Eso que tienes ahí Es un cristal Supongo Lo puedo ver Si ahora hago esto Y pongo esto ahí Genial Un avión Todo listo Debería servirte de ayuda Aquí tienes Si encuentras algún otro Como este Dímelo A la prender Sobre conexiones Destorcionadas Comprando mejor A los humanos Anillo de Avericia No sé lo que hace Podría mirarlo No lo voy a hacer Tengo 72 flores Y dos sellos Solamente Porque aquí no hay sellos Nuevos Chicles Quiero chicles Y todo esto También lo quiero Y ámbar Que aumentan Cosas en dos De magia No tengo Ni para uno Pronto Se podían comprar Más de uno A la vez Me parece Vestimentas negras Estarían bien Pero tengo Si es que no Transmuto tampoco Todo esto es para Transmutar Pero es que no lo hago Creo que te compraré Los ámbar Y te compraré Los chicles espirituales Y esto Poco más Realmente necesito Vale Bueno es saber Que tienes cosas Pero no voy a poder Comprártelas ¿Cuánto me pides Para el siguiente Aumento de objetos? 4 Y tengo ya por 7 Es absurdo Pedirle más Pero da igual Supongo que le pediré Se puede hacer una cosa Que me acabo de dar cuenta Hemos venido A farmear Pasta Me pide flores Para reiniciar El capullo Si consigo 140 flores Puedo venir aquí Reiniciar Y meterlo todo Al dinero Ok esa es la meta Para hoy Hacer las misiones Y hacer esto Las flores tampoco Me hacen super mega falta Pero que todo Se vaya al dinero Y ponerme a extorsionar A la gente Con los poderes políticos En los últimos pisos Es igual A pingües beneficios Y luego si eso Lo vuelvo a dejar Como estaba Magnífico Buen plan Ojalá eso me hubiera Ocurrido a mi Vamos a hacerlo En cuanto pueda Más dinero Siempre es más Mejor Aunque solamente Lo quiero para comprar La cosa satanaca Que no sé ni lo que hace Pero da igual Es cosas caras Quiero cosas caras Queremos hacer lo mismo Que a la gente Que les hagamos De cambiar la conciencia Más dinero Siempre es más mejor Joder ¿Dónde coño está La salida? Ah, que ya la encontré Perdón Vayamos a una zona inferior A ver si aquí está De una vez Inferior Estamos yendo hacia abajo Tenía que haber elegido Superior Maldita sea Como si no hubiera hecho nada Porque aquí no está El objetivo Vamos, más objetos Y flores Que eso siempre está bien En algún momento Por cierto Va a haber que empezar A plantearse El pelear o no Contra la muerte Contra el jefe secreto De mementos Pero Ese cofre seguro Que tiene basura Y creo que pide ganzúa Así que pasando Es demasiado bajo Para que merezca la pena Eh Lo que iba a decir Tenemos que venir A mementos Después del palacio Después del siguiente palacio Es posible Que sí que me planté Empezar a Hacerme a la idea De luchar o no Contra la muerte No recuerdo Qué nivel tenía Pero Va siendo hora ¿No? Creo Posiblemente ya Ah mira Me desbloquea Todo el mapa Es la primera vez Que lo haces Buen trabajo Futaba Pero no está El objetivo aquí tampoco Si está la zona analizada ¿Puedo pasar de este palacio Directamente? Sí Magnífico Eh Zona superior Zona superior Gracias Cuando tengamos a Black Frost Podría ser un buen Un momento Con Black Frost No se mete Los ejercicios Están en esta zona Puedo sentirlo Además si no recuerdo mal No debería tener debilidades elementales Black Frost Así que no me hace falta equiparme Lo de las debilidades elementales ¿Qué nivel más bajo está esta misión? ¿No? Va a ser un poco ridícula Tengo 133 flores Enseguida puedo ir a reiniciar el mundo La próxima vez que salga Calimero Garantizado Que puedo reiniciar los niveles Y eso va a ser interesante y bueno Necesitaría nivel 60 y pico Entonces Si quiero de verdad Black Frost Aún voy a tener que esperar Si quiero enfrentarme a la muerte ¿Me ha aparecido la sombra del doctor Ollamada? La sombra esa me daba bastante pasta Si no recuerdo mal Parece que el cabrón ha estado comiendo bien últimamente Cometí un error al correr demasiado Con el desarrollo Y quiere cargarle el muerto a ella Ah El médico También por eso está en un nivel tan bajo Podría morir gente Si no despertamos su corazón ¿Me echarían a una gran médica? Si hay que hacer algo Pues vamos a bailarle Ah Sois todos Escoria Como director médico Soy superior a todo el mundo Merezco vuestro respeto Deberíais rogarme que os examine Dadme las gracias por tener compasión Para ayudaros a mejorar No le veo nada raro a este médico Parece un médico normal Ríndete Ya basta Ya ríndete Ah Tú eres el chaval que estaba en casa de Takemi ¿Cómo le va? Cayó en depresión cuando se enteró de la muerte de su paciente Qué pena Pobrecilla Jejeje Hacía tiempo que no me sentía tan eufórico ¿No ha dejado la medicina todavía? Si no es así Dile que ya puede darse prisa No dejaré que dimita Me da drogas Y parches Que van a ser buenos ¿Y a esa tía a quién deberían echar? A ver La verdad que echen a este tío Que no A mí me la pela Lo importante es que no echen a la otra Para que me venda drogas Pero bueno Literalmente Solamente nos preocupamos Por la vida de la doctora Porque nos conviene a nosotros Eso no merece la pena olvidarlo Que quede claro Que solo lo ayudamos por nuestro propio beneficio Al fin y al cabo ¿Pero qué? ¿Te atreves a dirigirte a mí Tu superior De esta manera? Ah Te diagnostico Arrogancia terminal Tío Debes tener nivel 20 o algo así No me vaciles Te suministraré En un medicamento De inmediato Diré que tu muerte Desestabilizó Desestabilizó a Takemi Oh mierda Es un mono Es adorable Tengo a mi propio mono Chicos Dejármelo a mí Esto es pelea de monos ¿Tienes una espada láser? Lo había olvidado Siento el poder de la medicina No me tires mierda Tienes una espada láser ¿Por qué no ibas a tener una espada láser? Eh sí Perdón Un momento Dejarme Mono contra mono No es la única forma De hacer esto Supuestamente Posiblemente sea débil Así coquinético Así que me giro ¿Eh? ¿Te gusta mi mono? No chicos Es personal Dejármelo a mí Es una pelea de monos Hijo puta Se puede curar Pues vamos a estar aquí Todo el día Y si te provoco Conseguiré que no te cures ¿Qué capullo? ¿Qué capullo no se deja? Dejármelo Mi mono puede Así os recuperáis P además Ah, qué hijo de perrilla 27 Se me ha olvidado curarme al prota Bah, qué importa Mono, a por él Atácale con su propio ataque Pero si se cura Volvemos a no hacer nada Y no podemos enfurecerle Eso ¿Qué hijo puta? ¿Tienes concentración? Mi mono no tiene concentración Me va a quitar 40 En lugar de 20 Pero bueno Ah, le quitaba yo antes más Seguramente no muera Hijo de perrilla Se ha subido de ataque Atacará Mejido otra vez Oh no 27 y 30 Mono Tíralo una mierda a la cara Como solo tú sabes Buen trabajo, mono Qué hostia Sin hospitales Debilitándose El cabrón se dopa Como tiene acceso a la medicina Me dan bonus de dinero Pero no te preocupes Que ese bonus va a aumentar En breves Pero mi mono no era mejor Ya lo sabía Es mío Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué no soy suficientemente bueno? Quiero salvar vidas Quiero hacer algo trascendente Eso no es lo que decías antes Y adorar cambiar la historia De la medicina Pero soy un médico mediocre Solo paso los exámenes Gracias a mis contactos Eso se puede hacer Takemio era todo lo contrario Tan creativa siempre Tenía grandes ideas Y una habilidad extraordinaria Todo lo que siempre quise Fama, prestigio Lo consiguió en un par de años Como si nada Le tenía envidia Por eso traté de llevarme El mérito de su nuevo fármaco Eres mala persona ¿Por qué venimos a... Me venimos a momentos A pegarle palizas a la gente Y decirles Eres una mala persona Y ya está Tiene que haber otra manera Eres una mala persona ¿Por eso estás aquí? Jódete Ojalá existiera algo Para curar los celos Los pacientes... La paciente de Takemi no murió Sin embargo Ella llamó a alguien Y le dijo que murió Pensaba que no se recuperaría Así que la llevé a Lala Para pacientes terminales Pero no se creyó en mi diagnóstico Y acabaron transfiriendo A otro hospital Pero... Pero Takemi llamó al hospital ¿Verdad? Y se informó ¿Qué coño le dijeron? Y claro Eso hace que tanto Nuestro hospital Como la universidad Quedara fatal Por eso obligué a todos A decir la misma mentira Que la paciente pidió La alta voluntaria Y murió ¡Hala! Eso... Eso es... Eso es ilegal Vamos Tiene que ser ilegal Tampoco es que le quede Mucho tiempo Pero a lo mejor Takemi Puede hacer algo más Ah, media rama Bueno Parece que la paciente sigue viva Te voy a contar solo Takemi Ahora mismo O Seguir farmeando Una de dos Otro caso resuelto ¿Cuál es el siguiente? Sigamos explorando El siguiente es Robar mucho dinero Vámonos Eh, puedo volver a la entrada Directos Cojonudo Pues fuera de aquí Y ahora ¿A quién llevamos? Si queréis cambiar de equipo Decir ahora ¿A quién llevamos? Los trajes los voy a dejar Porque como van a ser Poquitos combates Pero voy a ir bajando Al piso este Y como voy a una zona de descanso Puedo hacerlo aquí también Dime Gato ¿Están arriba o abajo? Dime si hay alguno arriba Primero Zona anterior Gracias Gato Buen trabajo Por primera vez Muy bien Volvamos Porque volver a aceptar Solo tengo que hacerlo una vez Pero si voy para adelante Y luego para atrás Es peor Yusuke Ryuji Y Morgana Por cierto No han llegado a hacer El ataque Fuka ni Makoto nunca Pero claro ¿Contra semijefes Pueden hacerlo? Supongo que sí Aún así ¿Pueden hacer el ataque Fuera de sus turnos? Creo que no ¿Quién llevamos? ¿Qué tres personajes Llevamos a la partida? Pueden hacerlo Aunque no estén En el combate Vale Eso es bueno saberlo Posiblemente Si no llego a ver El ataque aquí Lo voy a ver Fuera de cámara Porque voy a farmear Después de cortar El live stream Me quedaré farmeando Dinero Que ya lo dije O sea que Aún así Me gustaría alterar Lo de Calimero Dentro de cámara Y hacer las misiones Y llegar al final De este bloque Si los tienes Fuera del grupo Sale menos Eso tiene sentido Pero bueno Cura al prota Es otra idea Lo tengo con mitad de vida Todo feliz Ryuji Makoto Yusuke Yusuke Y Morgana Está muy disperso La verdad Makoto y Gato Son los que más han dicho Y Ann Lo han dicho Una buena cantidad También Yo creo Esos tres No Ann y el gato En el mismo equipo No es una buena idea Ryuji También lo han dicho No Yusuke Mierda Han dicho Es que han dicho Una variedad O sea Está muy Desperdigado Las opiniones Pero Ryuji Makoto y Morgana No me parece un mal equipo Así que Toma por culo Esos tres Por aproximación Cómo se cambiaba el equipo Morgana Y Y ya está Aunque a lo mejor Quido también A Makoto Y meto A Ann Por variedad O a Yusuke Ann Lo han dicho también Fuera Ya vamos a los A los del principio Así cambiamos más Y total Si da igual Ya veremos el ataque En otro momento No os preocupéis El problema El único problema Es que voy a tener que irle Cambiando todo el mundo El accesorio Y no aparece Porque lo llevan equipado Oh Esto va a ser un fastidio Ponte anillos Extraños Tú también No sé lo que hacen Pero los anillos Siempre son buenos Así que Toma por saco Pero esto es que Es muy bueno Para No gastar Casi PE En todo el farmeo Esto me va a venir Cojonudo Para ya no gastar Tantos refrescos ¿Qué he hecho yo con él? Adhesivo de PE Gracias Aquí está Si quisiera Que todo el mundo Lo tuviera puesto Tendría que comprarlo 700 veces Y no es plan Aunque si consigo Suficiente dinero Quien sabe Vámonos ¿Estamos todos? Sí ¿Por qué no me seguís? Vámonos Nuestro objetivo Está en la zona Magnífico Eso me viene bien Y cre Ah Y me han dado Análisis completo Cojonudo Pues sabemos el camino Aún así No mirad el mapa Uy Ya tengo las flores necesarias El chiquillo Quiere darme dinero Y no sabe cómo decirlo Aparte Tantos materiales Esto Bottería Ese cofre puede ser interesante Es gratis No era interesante Pero es gratis Jefecillo Vamos a hablar Ahora Si farmeo suficiente A lo mejor compro uno Para cada uno Me lo estoy planteando La verdad Siempre que tengamos El millón para Tanaka Claro Eso no se discute Eso no es negociable Ahí está la sombra De Akitsu Parece que está Un poco nerviosa Dicen que se ha cambiado De nombre Y se ha pelado la cara Muchas veces Para impedir deudas Como la policía No lo va a pillar No está con nosotros A zar con él Sí, vamos Se ha cambiado La cara Muchas veces ¿Verdad Protagonista Del 4? Ya lo sabía yo Los ladrones Fantasma Como siempre están huyendo Os explicaré Como esconderos No nos atrecemos Ningún tipo De ayuda A alguien como tú No te No te No te adelantes Que si ser prota Del 4 Puede darme consejos De verdad Más vale Que devuelvas Todo el dinero Que has robado Cállate ¿Por qué iba a hacer eso? Los bancos Siempre le quitan El dinero a la gente No es justo Estoy robándole A quienes hurtaron Primero Estoy haciendo Lo correcto Es pantalones cortos Mierda ¿Sabes sobre Pantalones cortos? Podría ser El del 4 No estoy de acuerdo Se está huyendo Y escondote Tras una cara Y un nombre Nuevos Vosotros también Ocultáis Vuestra identidad Sabéis Que eso es de hipócritas No con estos trajes Os voy a quitar las máscaras Y voy a descubrir Quienes sois en realidad Ay Dios Es una belleza Venga Tiene muchas caras Tiene sentido Es legión Soy fiel a mis deseos Voy a arrancar Esas máscaras hipócritas Lo que tú digas Puji Algún día Pero hoy no será ese día Tengo al mono todavía Quiero gente Que me dé PE más todavía Así que Debería ser esta No, perdón Cusinada Creo que es la que me da PE a Cholón Así que te usaré a ti Solamente para farmear mejor No tenemos una mierda De ataques con ella Eso es un problema Pero bueno Pegaré Uf, que poco pita O no, está enfurecida Ataque normalito Vale, no importa Viento No, viento no Así no se puede Necesito algo Chicos Pegarle más vosotros Que yo me canso Yo solo quiero mi PE No quiero gastar Ah, me va a hacer Más estados alterados Oh no Qué hacer Debería pegar físico Con Ryuji Las magias le quitan poco Pues Puigí Va a funcionar No me lo puedo creer Ay Si solo pudiera Estorsionarte Seguro que no quieres Mostrarme la pasta No, eh Jo El gato acertó No me lo puedo creer Sería la primera vez En todo el juego Bofeta de histérico Otra vez No se quiere morir Físico le quitaba Ligeramente más Tenía que haber ido A por físico Pero vale Bueno Hecho queda 22.000 dineros Es demasiado poco Subido de nivel Con una persona De no demasiado nivel Vale Aunque bueno Este piso es el anterior No estamos contra personas Muy muy patéticas No, no me lo puedo creer Durante todo este tiempo No he estado haciendo Pantalones cortos En el fondo Sí Eres un villano Prepárate para morir Ya te habrás dado cuenta Ya te habrás dado cuenta Durante todo este tiempo Me he comportado fatal Que va Es el prota del 4 Sabe lo que se hace ¿Qué dices? ¿Que las razones fantasma Son unos hipócritas? Me equivoqué Me he dado cuenta De mis errores Gracias a vosotros Me avergüenzo de mí mismo He querido engañar al mundo Y me he dejado llevar Por la codicia He despertado con distinto rostro Y nombre muchas veces Pero ahora por fin He despertado la verdad Y ha cambiado de nombre Muchas veces Y conocemos el nombre original Etermopilas Eso creo que era bueno Pero no me acuerdo Que hacía Esa habilidad Puede que sea buena Tengo que mirar que hace Se me va a olvidar 100.000 Pero bueno A partir de ahora Vive tu vida Con el corazón abierto Sin nada que ocultar Seguramente Y lígatelas a todas A todas Te digo Vamos a ver la entrada Y volvemos al punto anterior Más fácil Y deberían estar Todos los objetivos Por debajo Y además Tengo que llegar todavía A abrir la puerta Así que hacemos ya Todo el tirón Continuamos hacia Una zona más profunda Venga Vámonos Y a partir de aquí Puede que a lo mejor Sí que haya algún sello Que me he dejado sin coger Hay que mirar los sellos También Voy a tener que explorar Ligeramente Nuestro objetivo Está en esta zona Mira pues Mira que bien Además Me han dicho dónde Y me muestra los sellos Gracias Futaba Eso me viene Puta madre Pero mucho además Perdón Perdón No sé si las sombras Uyen Las sombras huyen de mí Voy a hacer Antes de nada El sello Porque si no Se me va a olvidar Necesito sellos Para Chetos Muchos Chetos Catacroker Me faltan aquí Montonazo De sellos 13 de 25 No puede ser que me haya dejado Tantos sellos Yo ¿Qué es esto? Paso 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 Por Dios Qué gente Más objetivos es más mejor Vamos para allá Espera Ahí está el tramposo Es la sombra De Nejima Su aspecto es patético Pues de lejos Se parece al mismo De antes Ha de traparse En un videojuego ¿No? Sí Es un tramposo Un adulto No debería hacer Esas cosas Vamos Ah, qué susto Digo Es el prota del 4 Otra vez No puede ser Es inútil En el mundo del Gunabout Soy invencible Trampas No sé De qué estáis hablando Los ganadores Siempre tienen razón Ellos deciden Lo que es Los pantalones cortos Claro que sí Joder Usar Chetos es bueno Tú que lo digas ¿Y quién hay mejor que yo? Soy el dios Del Gunabout Soy el dios Del Gunabout Soy invencible Nadie puede derrotarme Da igual cuánta gente Venga por mí Nadie puede irme A por el mono Ah, mierda Es el de los calzoncillos Otra vez Vaya imbécil A por él Tienes voz A por él Está usando Chetos No puedo hacer nada Sabe lo que se hace Au, ataque normalito Pero si me pongo personas Que reflejen tu ataque ¿Eso cuenta? Espérate que yo tengo también Chetos Elefante A por él A ver quién usa más Chetos aquí ¿Dónde coño está mi elefante? Esto mismo No jodas ¿Tú crees? Que he fallado A ver si hace un ataque físico Hasta los reflejos fallan ¿Será posible? A por él Linchamiento Mientras me recupero PE ¿Qué clase de voz es esa? Futaba Eres hacker Ser hacker Básicamente es usar Chetos ¿Por qué no podemos solucionar esto Usando tú Chetos en su contra? Por amor De Dios Hackeale el culo O nada Es Enlace especial ¿Qué veces ha sido eso? No le hacemos nada Sí, por desgracia Sí, por desgracia Parece que no vamos a ganar Oye Morgana No hay nada que podamos hacer Que use Chetos Futaba Copón No estoy seguro Como os tengo dicho En el metaverso Se materializan las conexiones De la gente Si te crees que eres invencible Literalmente eres invencible Es maravilloso Ni yo puedo predecir Lo que pasará Joder Si podemos averiguar Cómo lo hace Usando Chetos Evita todo el daño Claro ya Pero ¿Por qué usa Chetos? Son Chetos Chetos es bueno Dejarme que hackee el juego Sacionalmente hablando ¡Exacto! Solo tenemos que averiguar Cómo acabar con su truco Futaba tío Que eres hacker Cojones Porque solo eres hacker Cuando el argumento Lo decide Que es importante Me parece bien Vamos a otro sitio Aquí nos estamos muy seguros Hablaremos más Cuando ya Cuando no haya más sombras Pensemos Que son como deberes Ya reflexionaremos El tema Cuando volvamos Yo me encargo Espero que esto No sobrecargue de trabajo Sí Es que Ya lo sé Deberes Bueno vale En fin Vámonos De vámonos nada Que aún queda Otro objetivo por hacer E imagino que estará A partir del piso número 8 Así que Vamos para allá Hay un objetivo En la zona anterior Ya Pero es el objetivo Que no queremos hacer Que yo sepa Sí Porque me siguen mostrando Que tengo dos objetivos Por hacer Así que con un poco De suerte Si continúo hacia adelante Sí que vamos a por el objetivo Que yo quiero ir Es maravilloso Tener PE a casco porro Me encanta Por cierto Toda esta zona Está sin visitar O sea Esto es literalmente Nuevo para mí Ya no quedan zonas No queda nada Bueno Tenemos que mantener la calma Ya vamos Pero no está el objetivo aquí Puede que aún así Está en una zona más anterior Todavía inclusive Espero que no Pero puede que sí Y aunque los enemigos De aquí Esta zona no la haya visitado Aún así Se acobardan Porque el nivel Lo tenemos Pues mejor De todas formas Son enemigos Que hemos visto En el palacio anterior O sea Que O sea Ni siquiera el anterior El anterior Del anterior Eis ellos Que me faltan muchos Buenas Dame tus tesoros Eh No era un gran tesoro ¿Por dónde Pijo se va? No Dios ¿Cuándo sale Calimero? Necesito que me cambie Las cosas de cambiar Recuerda que hay grietas En las paredes Suelo poner la vista Esta Pero se me ha olvidado Creo que no había Ninguna grieta Sospechosa ¿Verdad? El caso es que hay Una zona que no he visitado Me gustaría conseguir Todos los sellos Posibles De todas formas Las grietas En las paredes Suelen ser Súper descaradas O sea que Creo que No me he saltado Nada Suelen verse A simple vista Aunque no utilices Esta vista Del tercer ojo Cinco sellos Eso ya es Mejorar más cosas Incluso Creo ¡Tú! Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Oh Cojonudo Sabemos todo Voy a coger primero El sello Por si acaso Y luego a ver Al chiquillo Dame cosas Paso A lo mejor A atropellar a estas personas Ya no sería estúpido Porque no deberían ser Personas tan malas Luego Me gustan los tres huecos que tengo Por si acaso de verdad hay alguien que quiero capturar BAM, siete sellos O sea, seis sellos, no sé contar ¿Y chiquillo? Que no te quiero atropellar Ve este de aquí Bien hecho, me has traído flores y tanto Me alegra ver que progresas con los sellos Dame, 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 dame Concentración Fuera Todo a los cuartos Excelente Exquisito Cataplón ¿Tengo más sellos? ¿Dónde veo mi lista de sellos? Ah, cincuenta y seis sellos El resto ¿Una de cada? Sí, ¿por qué no? Por favor Madre mía, que farmeo La búsqueda del poder, nada La búsqueda de los cuartos Y si me han sobrado flores Que me han sobrado ¿Puedo comprar algo? Ah, no tengo suficiente Ah, pero sí que tengo suficiente para más magia Y más magia es más mejor Luego te compro el resto No te preocupes que voy a estar hoy mucho en mementos Entre hoy y posiblemente mañana Hoy es... Lunes, ¿verdad? Sí, mañana me hubiera gustado hacer live stream de persona Pero... ¿Cabe la posibilidad de que siga farmeando? Porque tampoco tengo mucho... El miércoles lo que pasa es que Voy a hacer Fantasy Star Y entonces... Porque es actualización nueva Y hay jefe nuevo Hay... Esa actualización... Debería ser la actualización importante Ya veremos Entonces puede que tenga que estar un... Un par de días farmeando Entre... O a lo mejor... No lo sé Si mañana va a poder haber live stream Pero es que... Si por la noche puedo farmear Lo haré Y si no, pues mañana tendría que farmear Entonces no sé si va a dar tiempo Hacer live stream Ese es el problema Y el miércoles sería Fantasy Star Online Entonces hasta el jueves A lo mejor no hay más personas No lo sé Pero vamos a la zona inferior Debería ser 12 o 13 pisos en este bloque O sea que no queda mucho Eh, algo parece distinto por aquí abajo ¿Por qué? El problema es que no es la misión Ya estoy seguro de que lo que buscamos Está cerca Ya casi estamos El problema es que la misión Estaba en un piso superior todavía La he cagado Pero ya volveré Eps, cuidado con atropellar a la gente Que se me va al dedo ¿Tú te has emocionado? Deberías ser una persona patética Y lo sois Pero no tanto Creo que tengo el mono O sea Al elefante activado Si queréis pegar cuerpo a cuerpo Sois libres Ah, ¿alguien le afecta el fuego? Bueno es saberlo Vamos elefante Diosdia mamá Y lo que es más Podemos empezar a extorsionar ya Aunque me están rodeando No sé si voy a poder Ah, ¿le afecta disparos a esto? Magnífico Pero voy a cambiar de persona Porque quiero que suba esta Oh Amigo mío ¿Quién tendrá más dinero? Los Andras tienen más nivel El dinero, por favor ¿Qué piensas en esa relación? He dicho los cuartos ¿Me estás estafando? Me estás estafando 2.295 yenes ¿Cómo me habéis podido atacar siquiera Si sois tan estúpidamente pobres? Que sigas dándome cuartos Vale, se acabó la tontería Aquí la gente se está pasando de lista Y me está tomando por tonto Y no me gusta que me tomen por tonto Ofreciéndome tan poco dinero Así que a tomar por culo Nadie refleja, ¿verdad? Dios, qué buena puntería tengo No me lo puedo creer No hacemos nada Pero vale, igual Posible Que me dan tan poco dinero Y encima me atacan ellos a mí ¿De qué coño van? No sé si se multiplica el dinero Antes o después Pero yo creo que es antes Porque 10.000 puede ser lo que me han dado A base de extorsión No ha merecido la pena No ha merecido nada la pena Me siento estafado Me prometieron un doble de dinero Y yo no veo aquí mis dobles de dinero Lo peor es que eso era el doble de dinero O sea que me hubieran dado 5.000 Por todo ese combate y tanto robo Vaya estafa Empiezan a ser azules Los capullos Se envalentonan y quieren luchar ¿Qué me estás contando? A ver si aún me voy a tener que poner a atropellar a la gente Por desgraciados No puedo creer Que no pelees, gilipollas Si te hubiera cagullado otro gallo cantaría ¿Qué eres tú? Monos Deliciosos monos ¿No tengo al cadáver? No recuerdo el nombre Es muy feo Pero podría ser mío Empecemos con Freyla Tienen demasiada poca vida para poder capturarlos Esto va a ser un problema Disparos tampoco Pero pegarle Ah, le afectaba el fuego Vale Yo me encargo Tengo CEO, ¿verdad? Puede que no He hecho muchas fusiones ahora Y me he quedado a lo mejor sin cosas Fallo Un fallo, la verdad Ah, y pensaba que esto pegaba múltiples ¿Por qué tengo tan poca puntería? ¿Qué me pasa? ¿Estoy ciego? Podría haber intentado derrotar primero a los monos Encima tengo debilidades ¿Qué es esto? Buen mono Pues dame tu vida Uh, qué patético Oh, no, gato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez que lo hagáis lo pienso saltar Que lo sepáis Pero, ¿eh? 2.000 de dinero 2.000 de dinero ¿Qué mierda es esto? No, vamos A estas alturas vemos 2.000 yenes en el suelo Y no nos agachamos a cogerlos La verdad es que sí Nos agacharíamos Pero Aún así Me siento insultado Tú no has visto nada Gracias Tú tampoco has visto nada Mejor Me están vacilando ya ¿Y no puede ser? No he encontrado sello Espero que no haya ¿Qué más dan? Vamos O sea, aparte de este Ahí está la sombra de Kitani ¿Se llama así de verdad? Ah, claro Que cuando pone 3 En el final del bloque Siempre hay una sombra especial Cuando hay que abrir puerta Lo había olvidado ¡Qué susto! Digo, me he dejado el jefe por atrás No, el jefe está aquí Maravilloso No tengo psicoquinético Debería traer a Haru en los combates Para después Es un antiguo mercenario Claro, trabaja como asesino profesional No es una persona normal O sea, que puede que sea durillo ¿Puedo extorsionarle? Si la policía no puede derrotarlo Tenemos que hacerlo nosotros Acerquémonos con cuidado Y con sellos Muchos sellos Usted A luchar ¿Habéis venido? Seguro que ese idiota ha puesto una solicitud Lo siento, pero no me voy Los críos que jugáis a cerebro Deberíais volver a casita con mamá No podemos dejar libre a alguien tan peligroso Que va por ahí Matando a la gente Pues a mí me parecéis más peligrosos vosotros Mirad Son los trajes Es el afro Ese afro es peligroso En mi carrera he visto mucha tortura Y la tortura consiste en hacer trizas El alma y el corazón Vosotros destruís lo que no os gusta de la gente Para mí eso es también hacer el mal El mal no es una tontería Nos ofertamos por hacer lo correcto Yo solo mato por trabajo Para que vuelva con vosotros Si os metéis en mi camino ¿Qué persona eres? ¡Oh! Esa era buena Pero física Tengo un elefante Así que tú sabrás No me acuerdo el nombre Pero esta me molaba No es porque voy Yo acabaré con vosotros Y después tendré el día libre Mira que bien ¿Dónde está mi elefante? ¿Sabes qué? Vamos a tirarnos tetraja Y así ya Para luego nos olvidamos Rakasa Puede ser O Raksaka O Raksasa Algo así ¡Ah! Que tiras ataques físicos ¡Qué bien para mí! Gato, cura ¿Reflejará físico? Vamos a comprobarlo Después Primero fuego Poco a poco ¿Reflejas físico? No reflejas físico Bueno es saberlo ¿Más ataque? Sí, ¿por qué no? Pues nada Eh... ¿Qué opinas de muerte? Daño de maldición También hace daño Guay Pégame por favor Dios, el daño de la quemadura Le hace un huevo y medio Pues Puijí Para celebrarlo Puijí Este va a lo suyo El gato sigue a sus cosas Le quita más la quemadura Que lo que le quitamos nosotros Por Dios ¿Y Fio? Fio regular Ah, el maigabón Le quité una cantidad De frente de vida 300 No está nada mal Rajo mental Deja de pegarte Esto está más que hecho Por curiosidad Qué pena hacer los disparos 134 en total No está mal Posala Por gastar Yo sigo haciendo extraer Que ha quitado una barbaridad O sea Cuando acertamos Claro Se ha curado el fuego Hay que quitárselo ¿Puijí? No No Con el gato No Yo os he dicho Que no hagáis el combinao Por amor de Dios Fuera No te maldigo 8, 8, 8 Estúpido gato Chupa cámaras Ese combate Le quita yo toda la vida Pero no van a entrar al final Y decir Ah, lo he hecho yo todo Estúpido gato 50.000 de dinero Sin embargo me parece bien Eso ya es un colgante nuevo Y niveles Ese dinero extra Es buen dinero extra Esperad Escuchad lo que tengo que decir Solo asesino a delincuentes Como nosotros Aunque no asesinamos Salvo esa última vez Actúan al margen de la ley La policía no les puede hacer nada Soy como vosotros Trabajo para librar al mundo del mal Dejarme en paz No somos como tú Nosotros nos aseamos Por las mañanas Que mira como me llevas Bueno Eso es mentira No lo hacemos Somos como él No escaparás Somos literalmente como él Tenemos el pelo menos gris Pero por lo demás O sea Nosotros tampoco nos lavamos Hace meses Que no vamos a los baños termales Esos Las siguientes Pero no somos iguales Los verdones fantasmas Nunca asesinarían a nadie Pero no Ayudadme No quiero desaparecer ¿Cómo puedes decir algo así Después de asesinar a tantos? Será mejor que aceptes tu derrota Prepárate Sabes que en cuanto vaya a confesar Quienes son sus jefes Y todo esto Le van a lo mejor asesinar a él ¿No? Vale Haced lo que queráis Aunque recordad que el mal Debe ser eliminado Que debe ser eliminado Seguirá apareciendo Aunque yo no esté Acabaremos con el mal De una forma diferente a la tuya Puedes desaparecer tranquilo Si no O sea Es posible que lo acaben matando a él Porque sabe demasiado Gran contraataque Es bueno Guay Pues continuamos Pero lo voy a dejar aquí O sea Voy a avanzar al siguiente piso Pero seguramente Huya con el rabo entre las piernas Pero abramos La nueva zona Y en esta zona Creo que la voy a explorar yo Por mi cuenta Va a haber Es mementos No nos perdemos nada en mementos El farmeo lo voy a hacer por mi cuenta Ahora se ha abierto Ahora podemos explorar más terreno Adelante Lo voy a explorar por mi cuenta yo Voy a farmear Voy a extorsionar Muchísimo Voy a robar Voy a asesinar Voy a estafar Y probablemente Vaya A A desfalcar También O sea que Conseguiré dinero ¡Eh! Conseguir sellos ¡Oh sí! Parece que me he llegado Una zona nueva Y si encuentro al chiquillo Pues Algo más Le Compraré los objetos Y ya está O sea Fuera Encontrar los sellos De salas que me haya saltado A lo mejor lo haré ¿Puede? Si no Hoy otro día Ya veremos ¡Guau! Es mucho más grande De lo que esperaba No temo que las sombras de aquí Sean más fuertes Al loro Ya lo sé Cuento con ello Porque quiero extorsionarlas Espero que tengan algo de dinero De verdad Que las últimas han sido Un poco patéticas No voy a ir realmente a explorarlo O sea Si queréis podemos dar un garbeo Pero voy a cortar ya Es decir ¡Uh! Mirad Que bonita es la decoración Y que rojo es todo Es literalmente igual Que los pisos de arriba Pero en rojo En lugar de Morao O sea que Vamos a ver la calidad De las personas Pero tampoco tengo mucha fe Y empiezan siendo verdes Todavía Para empezar ¿Qué es esto? ¡Ah! Mira el jarrón Este raro Parece un jarrón O una especie de Cosa para dejar el incienso Eh... Reflejas Pero eres débil a cosas ¿Eh? Débil a mi mono Vale Vamos a empezar Dame los cuartos Eh Que yo estaba antes contigo Déjame unirte No, no, no Dame los cuartos 7800 ¿Veis? Empezamos Esto empieza a mejorar Esto está un poco mejor No mucho mejor Pero un poco mejor Y en siguientes pisos Pues más dinero Así que Puede que capture alguna persona también O sea que No haré fusiones Me he equivocado de botón Quería darle ¡Ah! Te has librado esta vez Pero volveré a por ti Gachet Da igual Es dinero gratis Pero me he equivocado de botón 31.000 yenes Ok Empezamos a hablar mi idioma Esto va a salir todo a perder Pues eso Va a ser a lo que me voy a dedicar A robar Extorsionar Y todo lo demás Pero voy a guardar Fuera Y continuaré jugando fuera de cámara Pues nada Mañana voy a tener un millón mínimo Dos Si son pequeños Así que Eso Chicos Vamos un momento A la zona principal Que pueda guardar Y luego volveré A farmear por mi cuenta Y la próxima vez que vengamos a Mementos Podremos hacer la misión Del tío ese De los chetos De los disparos Y todo lo demás Pues nada Lo dejamos aquí ¿En qué ranura tengo que guardar? Creo que en esta Espero que en esta No hemos Nos vemos No sé cuándo nos vemos Mañana Si he podido farmear De forma satisfactoria Nos vemos mañana Si no he podido farmear De forma satisfactoria Nos vemos el miércoles Con Fantastar Online 2 Así que eso Se acabó Para el próximo día Que si no es mañana Será el jueves Con un poco de suerte Sí Creo que no Depende de la actualización De mañana del fantasy Depende de la cantidad De cosas nuevas que metan Que tienen que meter Bastantes cosas nuevas No sé la cantidad de cosas Que tendré que explicar Pero mañana Jueves o viernes Como muy tarde Ya habré hecho Lo de mementos Y hacemos Palacios O sea que Para el caso es parecido Pero no exactamente lo mismo Y ahí puede que extorsione También No lo descartéis Nos vemos El próximo día Eso es todo Se acabó por hoy Hasta luego Adiós Adiós